¡Hola a todos! ¡Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Display! ¡Umi Neko no Naku Koro Ni! ¡Bien! Estoy insatisfecho con cómo salió lo del audio del capítulo anterior. He vuelto a hacer más pruebas todavía y la verdad es que no me fío, no sé. En el viejo micro, ¿sabéis lo que pasaba? Se estropeó. Y entonces tenía la ganancia siempre a tope. Así que yo lo tenía que dejar como al 3% o algo así de ganancia, en vez del 100, para que sonase bien. Y lo que le pasaba era eso, que incluso cuando funcionaba bien, dependiendo de si subías o bajabas la ganancia, se escuchaba más saturado o menos saturado. Más saturado es cuando se oye así, ¿sabéis? Pero con este no. Con este lo único que cambia es el volumen. Es decir, si yo en el otro gritaba ¡Me atrinche! y estaba saturado, si le bajaba un poco, sonaba bien, más bajito, pero bien, no se saturaba, no llegaba al tope. No reverberaba mal y hacía daño a los oídos. Pero en este, si bajo la ganancia y digo el Beatrice, suena exactamente igual, solo que a menor volumen. Se satura igual, pero a menos volumen. Y entonces, como estaba bajo volumen, si yo en el anterior lo subía, no estando saturado y subiendo el volumen, sonaba guay. Porque sonaba no saturado y alto, de forma que se oía. Pero si subo el volumen en este, suena igual de saturado que si lo hubiera grabado con el volumen alto. Como os digo, es como que no cambia el nivel de sensibilidad, sino que solamente cambia el volumen. Y no soy capaz de arreglarlo. Grabando en el OBS no me suena tan mal, así que no sé si a lo mejor es Camtasia, pero no debería porque el otro micro también era de Camtasia. No sé, he hecho otras pruebas y creo que suena bien así. Espero que suene bien así. Y si este capítulo vuelve a sonar saturado, me paso otra vez al micro antiguo hasta que descubra cómo solucionar esto. Porque, joe, qué mal. En fin, en el último episodio, descubrimos que Butler se olvidó de por qué rama le viene el Ushiromiya. Se le olvidó muy fuerte de por qué rama le viene el Ushiromiya. Y desapareció. Así que ahora supongo que veremos qué pasa. Viene esta muchacha a la isla, así que a lo mejor esta es la parte en la que entra por primera vez rompiendo el cristal. También he probado alejar el micro, pero si bien ayuda un poco con el tema de que se sature, cuando no estoy gritando, pues no se me oye, no se me oye bien y pilla menos el sonido, lo pilla peor. La cosa es que este micro, mira, si estoy muy calmado, ¿vale? Si estoy muy tranquilito y estoy hablando así, siempre exactamente al mismo volumen y cerquita del micro, suena de la puta hostia. Suena genial. Lo que pasa es que yo tengo rango. Yo soy rango, gamer. Si estoy hablando, hablo a un nivel. Si estoy murmurando, hablo a otro nivel. Si estoy haciendo una voz, hablo a otro nivel. Si estoy gritando, hablo a otro nivel. Entonces, si la cosa es que el micro funciona de puta madre, pero solamente a un mismo nivel de audio todo el rato, a mí no me serviría. Y sería una pena, porque sí que suena bien cuando suena bien. Eso, y esta estaba yendo a la isla y... vamos a ver qué descubre. Ah, Makusa, ¿podrías apagar eso? Sí que tenemos aquí todo el jazz del universo en los oídos. Ups, perdón. ¿No te gusta Mr. Saki? Es solo que no estoy de humor. Prefiero a Mr. Metty. Amakusa apagó la radio. El mundo de alegres sonidos fue devorado inmediatamente por el rugir del mar y fue manchado por el océano gris. Es azul, te falta amor. ¿Pueden verlo? Por ahí está el puerto, estaba el puerto en esa época. El puerto también desapareció, joder. Sí que debió ser el tifón, supongo. El capitán del bote señaló, pero realmente no podía recordar esa escena de hacía 12 años. Yo creía que podría haber recordado inmediatamente como eran las cosas en aquella época, pero no me regresó ningún recuerdo. Después de ese incidente, la isla fue cerrada y se la dejó por su cuenta. Eso seguramente era razonable, pero el no ser capaz de satisfacerme era triste y doloroso por alguna razón. Ah, pero al menos recuerdo una cosa. Se podría decir que sería igual en cualquier parte del mar, pero al menos recuerdo una cosa. ¿El sonido de las gaviotas? Los graznidos de las gaviotas. ¡Esto es cine, chicos! Eso sí lo recuerdo. Cuando era joven, rara vez iba al océano. Así que todo lo que simbolizaba el océano significaba rokenjima y una reunión familiar para mí. En pocas palabras, era el símbolo de la felicidad de ir con mi familia. Sin embargo, en este momento me resulta dudoso si esto es siquiera felicidad. En los días siguientes, el viaje se sentía como una vacación relajadora, pero considerando la situación de mis padres en ese tiempo, seguramente era un viaje difícil de manejar con la distribución de la herencia llenando el lugar con olor a pólvora. Recuerdo haber estado riendo por todo el lugar, ignorando completamente lo que sentían mis padres. Rokenjima, ¿verdad? El comienzo de todo y la última parada para todos nuestros viajes. ¡Así que era Roma desde el principio! Amakusa, en un intento de hablar por mis sentimientos, trataba de sonar genial. El bote poco a poco se acercaba a la isla. Mientras cambiaba el ángulo, esperaba que mis recuerdos sobre la silueta de la isla en la noche regresaran un poco. Pero al final, a pesar de que la entrada estaba completamente escondida por las montañas, no podía recordar nada. Capitán, eso que mencionó, sobre el otro puerto, por favor, cuéntame sobre eso. Rokenjima supuestamente solo tiene un puerto, pero eso solamente es su apariencia pública. Por detrás tiene un culazo. En la parte trasera de la isla hay otro escondido. Al igual que la misma Rokenjima. Tiene una segunda cara, de la cual nadie sabe. Supongo que ese es un puerto que va más hacia la otra mansión. Rokenjima es una isla de la posesión de la familia Ushinomiya, pero tiene otra casa, como una isla perteneciente solamente a Kinsosan. Lo sabía todo Dios, ¿eh? Entonces esta isla... No, creo que se lo descubrieron después, por lo que contó Rosa. Esta isla tiene dos puertos y dos mansiones. Así que gasto mucho solo para poder mantener a un amante. ¿Y quién sabía de ese otro puerto? Muy pocos. Kinsosan, el mayordomo Genji-san, aquellos involucrados con los botes, y una cantidad muy pequeña de los servientes más antiguos. El anterior dueño de la clínica Nanjo y Komasawa Bassan sabían eso. Nombrarlos de esta manera hace pensar que hubiera bastante. Pero en todo caso, eran pocas las personas que lo sabían. Por favor, cuéntame sobre la otra mansión. Solo se me contó que había otra mansión llamada Kugadorian. Como no se me permitía salir del bote, nunca la vi, ni siquiera una vez. ¿Entonces estaba tan lejos que no se podía ver desde el puerto? No lo sé, pero era una mansión escondida después de todo. Probablemente fuese construida donde no se la pudiera ver desde fuera. De todas maneras, Kugadorian era el secreto más grande de la isla. Hay una teoría que dice que Beatrice vivía en Kugadorian, o que estaba confinada ahí. ¿Qué opina, capitán? A veces traía varias cosas variadas en Kugadorian. Y eso incluía cosas de alta calidad que solo las mujeres podrían usar. Tampones de oro, no sirven para una puta mierda, pero son lujosos. Yo también estoy convencido de que esa teoría es cierta. Entonces, eso significa que nunca vio directamente a Beatrice, capitán. No, fui y volví por 20 años, pero nunca la pude ver. ¿20 años? ¿Cuándo se supone que murió y cuándo dejó de ir? ¿20 años? Vaya, eso significa que por lo menos tenía más de 20 años. Parece que no era ninguna mademoiselle. Pero un día, ¡bam! Todos los envíos y recibos de Kugadorian se detuvieron repentinamente. Eso debió ser lo que contó Rosa. Eso fue como hace unos 30 años. Así que alrededor de Showa 43, 1968, creo. Aprenderse esas fechas tiene que ser una mierda. Porque a mí ya me cuesta aprenderme las fechas normales. Imagínate si no te tienes que aprender solo la fecha normal, sino también la era Showa, la era no sé qué, la era no sé cuánto. Por Dios. No sé, a lo mejor lo hace más fácil al ser menos fechas para cada cosa. Pero probablemente, yo creo que yo me volvería loco. Yo me moriría. ¿Man? ¿Quiere decir repentinamente? Y vemos por atrás un horario específico para llevar comida o basura de una manera u otra. Cuando digo por atrás me refiero al puerto de Kugadorian. El dulce culo de la isla. Entiendo. Un día recibimos un mensaje urgente de Genji-san. No en particular. En pocas palabras, un día de pronto me dijeron que ya no necesitaban más el servicio regular para ir a la isla de atrás y que ya no tenía que llevar comida. La trecha murió y ya no había necesidad para llevar comida o para que la cuiden. Le he dado sin querer a Alt y sé que eso hace algo porque el triángulo este de aquí cambia, pero no recuerdo cuál. Creo que ahora lo tengo puesto en que no se muevan automáticamente, ¿verdad? Es que a veces le doy sin querer y se mueven automáticamente los diálogos y me jode. Eso es lo que creo. Desde ese momento nunca más se me dijo que llevar el bote a la parte de atrás. ¿Cuál de atrás? Aquí solo tenemos un patio. Sin embargo, después de eso, Genji-san vino a verme cara a cara y comenzó a presionarme, diciéndome de gran manera que no volviera a hablar de la parte de atrás hasta que muriese. ¿Genji-san o tú? ¿Con tu fantasma podía hablar abiertamente de ello? No, es por Dios. Antes parecía que se me estaba despejando la nariz y de golpe, otra vez. Entonces, si esa mansión escondida fue abandonada por 20 años, ¿por qué la tía Eva estaba ahí? Ese día, hace 12 años. Osirom y a Eva de algún modo se salvó del daño al quedarse en una mansión escondida a dos kilómetros de la original. ¿Por qué tuvo esa mansión... estuvo en una mansión que había sido olvidada por 20 años? O bien, los programas de entrevistas. Ni siquiera yo tengo idea de lo que sucedió. Ni una sola vez llevé a Eva-san a la parte de atrás. No tengo ni idea de cómo ella conocía o llegó a Kuwadorian. Me pregunto si es posible llegar a la parte donde está Kuwadorian por tierra. Sí, como escuchamos, el bosque era denso y sin cultivar. Realmente dudo que una persona bien vestida haya podido llegar ahí. Entonces, ¿qué tal por mar? Quizás había un bote a motor o algo así. ¿Estás bromeando? Ese tifón de dos días fue terrible. No hay manera de que se haya podido usar un bote. Entonces, ¿qué tal si había un pasaje subterráneo entre la mansión y Kuwadorian? ¿No habría sido todo una molestia el tener que ir a un bote especial cada vez que se quisiera visitar la casa de su amante? ¿Te refieres a un túnel lo suficientemente largo como para conectar dos mansiones en lados opuestos separados por dos kilómetros en una isla como Rokenjimas? Bueno, me gustaría reírme de eso, pero ese tipo hizo toda una mansión para su amante. No, es más, es perfectamente posible que hubiese alguna clase de formación natural en la isla de base y que la localización de las mansiones se decidiese en base a eso. Porque la mansión no es como si estuviese justo nada más llegar a la isla. Hay una playa y luego hay todo un camino, ¿sabes? Así que es perfectamente posible que durante la etapa de prospección en la mina para ver dónde se construye, dónde se puede, dónde no, qué cosas naturales tiene, qué cosas no, se encontrase alguna cueva y se dijese, vale, pues una mansión en este extremo y una mansión en el otro extremo. Creo que no puedo negar la posibilidad. ¿Qué opina, Capitán? Soy un hombre de mar, yo no sé de hoyos, pero el ejército japonés hizo un túnel de 25 kilómetros en Iwojima. No me sorprendería si ese Kinsosan pudiera excavar por lo menos dos kilómetros. Realmente hay algo malo con esta isla. Incluso ahora ni uno de nosotros sabe algo sobre ello. Sí, eso es algo malo con la isla. No es simplemente que no lo sepamos. El bote llegó a la orilla. Allí habría una pequeña caminata para llegar a la mansión. Esperaré aquí. La mansión está por allí. El camino desde la parte de atrás probablemente siga ahí, pero apuesto que está cubierto de plantas. Asegúrate de no perderte. Bien, vamos. Gracias por todo, Makusa. Espera aquí también. Bueno, tenía la sensación de que dirías eso. Solo debo entregar algo. Será una molestia si vienes también. Imagino que tu toxina es fuerte. ¿Quieres probar mi veneno? Vale. ¿Toxina? Debesaré pronto. Hoy nuestro principal objetivo es Cubadorian. Después de que entregue esto regresaré. Anji se puso su mochila sosteniendo las flores que ofrecería. Entiendo. ¡Nos vemos pronto, jovencitas! Espero que no vengan ahora los de la tía de la chiquilla y maten a este señor. ¡Tu familia te espera! Bueno, se ha mantenido bastante bien el camino, ¿eh? Dejadme que os diga. Es verdad que la tierra comprimida aguanta bastantes años sin vegetación, pero aún así. Nunca había estado en un camino como este, pero no tuve problemas encontrando una ruta. Si caminaba derecho hacia adelante probablemente me llevaría al destino al final del todo. La tierra compactada, con el tiempo, si dejas de golpearla y tal, es posible que se descompacte a medida que llueve. Porque la lluvia se va infiltrando al final y crea un espacio, ¿no? Porque el agua ocupa. Y entonces al secarse ese espacio se deshace y con el tiempo puede llegar a tal. Pero la mejor forma de descompactar la tierra presionada es la vegetación. No que le nazca vegetación en sí, sino que le caiga vegetación encima. Porque cuando le van cayendo las hojas, brindas de hierba o cualquiera de estas mierdas, al irse descomponiendo retienen humedad. Entonces, esa humedad permite que se creen hongos. Y los hongos sí que son los perfectos amasijadores de suelos. ¿Vale? Porque cuando hay hongos van soltando los micelios, ¿sabéis? Las raíces, entre comillas, de los hongos. Van soltando el micelio por el medio de la tierra, que es muy finito. Así que puede pasar, incluso si algo es muy duro. Pueden salir hongos en paredes, ya sabéis. Así que pueden pasar, incluso si algo es muy duro. Y funciona también como las raíces de las plantas. Luego se muere o lo que sea y va dejando el hueco. Pero además también va atrayendo animales pequeñitos que comen hongos. Entonces esos excavan en la tierra. Así que con el paso del tiempo, si se queda cubierto de materia vegetal de forma estable, esa tierra compactada rápidamente se va convirtiendo en tierra más orgánica y menos compactada. Es realmente fascinante. Agua y estar cubierto. O sea, es magnífico. Nunca había estado en un camino como este, pero no tuve problemas encontrando la ruta. Si caminaba derecho hacia delante, probablemente me llevaría al destino al final del todo. Claro, cuando la vegetación se pusiera increíblemente imprecisa, perdería la orientación del camino. Pero el camino que quedaba era mucho mejor del que imaginaba. Aún así no cambiaba el hecho de que era un mal camino. A diferencia de la distancia mostrada en el mapa, me vi obligada a caminar bastante. Puntos mapas, ¿quién sabe seguirlos? El bosque era profundo y oscuro. ¡Ya lo veo! ¡Uf! ¡No veo nada, eh! En esa época me habrían amenazado para que me alejara del bosque debido a que la bruja vivía ahí. Claro, ese miedo ya se fue, pero lo sentía. Ya que era yo, podía sentir la presencia como un aura de la bruja dorada Beatrice. Aquí y allá se encontraban pedazos gigantes de roca caída junto a árboles bastante grandes y hiedras. Y las voces de los pájaros e insectos. Sí, lo siento. Siento que la bruja está aquí. ¡Oh no! ¡De eso también hay por aquí! Adelante había una reja cubierta de hiedras y un letrero de advertencia. No entrar. Metrópolis de Tokio. Eso estaba escrito en ella. Sí, es cierto. Cuando uno piensa en Tokio, uno tiende a pensar en la ciudad. Pero Rokenjima también está localizada dentro de la metrópolis de Tokio. Disculpándome con el cartel por mi impresión equivocada, subí a la reja. Cuando crucé la cuesta empinada que había después de eso, mi campo de visión se expandió rápidamente. Y una fresca brisa de mar sopló mi cabello. Por aquí se mató Beatrice, ¿eh? Ten cuidado. Era como la cima de una pequeña colina. Debajo de mí tenía una gran vista de la isla. Solo podía ver bosques desolados y muros de rocas desplegarse debajo de mí. Pero de alguna manera me di cuenta de que la mansión estaba por aquí. La cuesta empinada que había debajo de mí probablemente fue causa de... De doce años de viento y lluvia. Se había vuelto una pendiente llena de peñascos que incluso uno podría llamar colinas gentiles. Y debía ser fácil bajar, pero parecía que volver a subir sería bastante difícil. En cualquier caso, parecía que avanzar más sería imposible. Si continuaba más adelante no podría regresar. En otras palabras, esto es el borde. Este lugar es 1986 y 1998. Y ese día es hoy. El límite entre este mundo y el Nirvana. Este lugar es... El destino final de este viaje, parece. Mientras el fuerte viento soplaba el pelo de Mamon y Sakutaro, ellos vieron abajo desde la cima de la colina. Desde allí realmente no puedo estar segura. ¿Dónde está la mansión? Acérquémonos. Oriu, eso es imposible. No podemos regresar. No podremos regresar. ¿Verdad? Ya veo. Esto es 1998. Y yo soy la Ushiromiya Anji que quedó completamente sola. Al comienzo era un viaje para morir. Pero ya no. Se ha vuelto un viaje para lograr algo. Sí. Entonces ustedes dos, lo siento. Pero si fueran como en ese entonces, bajaría esta colina sin pensarlo. Vamos, esto no es nada para la Ushiromiya Anji que salta de los catielos. Lo siento. Este lugar es tan bueno como cualquiera. Porque se puede sentir el viento de ese día. ¿El viento realmente era así? Sí. Muy pronto ellos vendrán. Todos. Ah, no. ¡Todos! Sakutaro lo dijo como si fuera completamente natural. Y yo críe en ello. Papá, mamá, Oni-chan. Todos mis familiares y aquellos divertidos sirvientes. Y María Oni-chan. Soy yo. Soy Anji. He regresado. Cuando había comenzado mi viaje para exponer la verdad de hacía 12 años, esa meta había sido abstracta y no lo había entendido. Pero ahora ya no tengo dudas. Este viaje fue inducido por varios pensamientos y destinos de hace 12 años. Un viaje para terminar las cosas para mí, Ushiromiya Anji. Y un viaje para terminar esto, como la última bruja del María Sorcier. Vine aquí como la última hija de la familia Ushiromiya y como la última bruja. Papá, mamá, Oni-chan. Lo siento. Déjenme verme con María Oni-chan primero. Un gran viento de cola me incitó. Ese viento de cola simplemente sacó el alma de mi cuerpo al vasto bosque que había debajo de mí. Y aunque desde allí no podía ver, pensé que me llevaba a la mansión de aquel día, donde todos estaban, donde María Oni-chan se encontraba. El rico viaje astral para no tener que bajar la colina. Y así, aunque mi cuerpo estaba en la cima de aquella colina, con un gran viento volando contra mí, mi alma seguramente estaba volando por el cielo. El vasto, vasto cielo de Rokenjima. Debajo de mí se veía el verde de muchos árboles. Pero entiendo. Puedo comprender la presencia de mi familia y parientes, y todos los sirvientes, y también María Oni-chan. Incluso podía comprender a María Oni-chan como bruja. Era vasto, mucho más vasto que cualquier espacio que hubiese imaginado hasta entonces. María Oni-chan. María Oni-chan. ¿Puedes oírme? Escucha. Angie llamó a la María de ese día. Un largo viaje había pasado. Y finalmente ella sabía lo mucho que había le estimado a María cuando era joven. Entendía la magia, y ahora comprendía todo sobre el mundo que María había querido mostrarle. Era muy cálido, lleno de amor y felicidad. Ella quería ser aún más feliz al compartir ese mundo, pero yo lo había pisoteado. Así que ahora finalmente entendí todo. Entiendo la magia. Nuestra magia seguramente es débil y llena el espacio entre nosotras. Pero no es algo que cualquiera puede ver con sus ojos. La magia es... Sí, lo puedo decir claramente. Sin amor no puede ser vista. Perdón, Oni-chan. Ya he sido excolugada de la alianza de brujas. Pero ahora entiendo lo hermosa que era. Y sé que desde el día en el que te herí, María Sorcière fue deformado en algo diferente a lo que realmente deseabas, Oni-chan. Incluso la magia que escupía odio al maldecir personas probablemente era importante para Oni-chan en aquellos días. El ambiente de Oni-chan era lo suficientemente triste para permitir eso. Pero... Ahora esos tristes días se terminaron. Por eso... Regresemos la alianza de brujas de Oni-chan al María Sorcière original. El grimorio estaba en mis manos sin que me diese cuenta. El fuerte viento cambiaba sus páginas una tras otra. El mundo había sido bueno al comienzo. ¿Cómo pudiste crear magia que hiciera que llovieran dulces del cielo? ¿Cómo pudiste hacer magia que hiciera que la cena de mañana fuera croquetas a la crema? ¿Cómo pudiste crear magia que hiciera que el clima fuera bueno cuando uno salga mañana e hiciera todo el día divertido? Nueva magia de felicidad fue creada una tras otra, coloreando su mundo con bondad. Esos días fueron pasando uno tras otro en las hojas, y el mañana se acercaba. Las páginas con dibujos que antes habían sido coloridos gradualmente comenzaron a cambiar al color de la tinta negra. Extraños círculos mágicos e invocaciones demoníacas. Magia maligna para lastimar a las personas. ¿Cómo pudiste crear magia que haría que el abusón de clase enfermara? ¿Cómo pudiste crear magia que pudiera lastimar seriamente a alguien de la clase para que muriera? ¿Cómo pudiste crear magia que causara que un autobús lleno de todos los abusones cayera de un risco? Magia maliciosa fue creada una tras otra, enterrando las hojas y su corazón. ¿Cómo lastimé a Onechan? María Sorcier terminó así. ¡Onechan no es una bruja negra ni mala! ¡Ella era una blanca pura inocente! Gente, entended que el blanco y el negro va para la magia. ¡Pura inocente, bruja buena! Yo lo dejaré como era antes. Traeré a la María Onechan original. Aquella que esparció magia para hacer feliz a la gente alrededor del mundo. Esa es la razón por la cual vine aquí. Fui guiada por el destino. María Onechan, ¿puedes escucharme? ¡Muéstrate! Esa voz trajo un viento incluso más fuerte y fue enviada a doce años al pasado. Entonces, el viento cesó gradualmente y cayó el silencio. Podía escuchar el sonido de la gravilla siendo pisada. Escuché esos pasos sorprendida del milagro. Sin duda alguna, eran los de María Onechan. ¡María Onechan! ¡Hija de puta! ¡Soy Kasumi! ¡Parece que al fin te encontré! ¡Ni-chan! Bueno... ¡Tírala por el risco! ¡Eres más joven! ¡Seguro que puedes! Antes de que me diera cuenta, tía Kasumi y sus hombres de traje negro, un total de siete personas que no se asemejaban a María Onechan en lo más mínimo, estaban parados ahí rodeándome. Y eso que se sentía como si mi voz estuviese a punto de alcanzar a María Onechan, gracias a la toxina de esos tipos, la magia había sido interrumpida. Angie chasqueó la lengua ante esto, pero Kasumi no lo escuchó de esa manera. ¿Esas flores son para tu difunta familia? ¡Qué admirable! ¿Vas a tirarlas, verdad? ¡Adelante, esperaremos! ¡Se va a tirar ella misma, imbécil! ¿Y qué es lo que esperas? Angie podía adivinar más o menos. La manera en que los hombres de traje negro tenían las manos de manera poco natural en los bolsillos, trajo a la mente la alta posibilidad de que tuvieran armas. Esta era una isla desierta, no podía haber un lugar más conveniente para deshacerse de alguien. No tengo ningún interés en los asuntos de la familia Sumadera, pero si muero, toda la riqueza será enviada a ellos. A diferencia de mí, probablemente están muy interesados y preocupados por ella. Claro, parece que si los grandes depósitos de dinero que tengo repentinamente van a ellos, sería muy malo para el grupo Ushiromiya. Y parece que tienen una disputa familiar secreta, luchando para quedárselo todo. Probablemente por eso fue que el presidente Okonogi me dio a Amakusa como guardia. Tener a Amakusa esperando en el bote fue un error del que me arrepiento. Tía, ¿cuánto tiempo estuviste esperando para esta emboscada? Es de temprano en la mañana. Gracias a eso estoy completamente cansada de esperar. Después de todo, no hay cafés ni vestidores aquí. Tampoco hay inodoros, así que asumo que con la elegancia que te caracteriza, tenéis que obligar a descargar detrás de un árbol. ¡Menuda imagen mental! ¿Alguien que tenga media sangre en su madera corriendo por sus venas no usará esas palabras tan ordinarias? ¿Realmente eres la hija de su madera Kirie? ¿Ni una pizca de gracia? Me agarró del pelo y me forzó a mirarla. Ahora agárrala y salta por el risco. Y luego me escupió. Puede que mis palabras sean ordinarias, pero no son peor que su escupitajo. Tía, cada vez que me hablas, me hablas de mi madre. ¿Realmente me parezco tanto a ella? Sí, ¿te pareces? Esa mirada impertinente. Tu boca y nariz son iguales. Libres y responsables. Sin pensar nada sobre la larga historia y tradición de la familia de su madera y egoístamente escapándose de la casa. Gracias a eso, toda mi vida fue para corregir su desastre. Bueno, es cierto que tu vida ha sido una porquería. Cuando me bofetearon en la mejilla, mi oreja fue aplastada y por un instante, mi cabeza sintió un ruido. Me tiraron del pelo, forzándome a girar y caí al suelo. Y en un instante, patearon el suelo y me llegó arena a la cara. Sí, realmente eres como Nesan. Esa mirada. Esa mirada que de algún modo se está burlando de mí. Sí, recuerdo muchas cosas. Das lástima. Me imagino que desde que eras joven siempre eras comparada con mi madre y reprochada. Y por toda tu vida nunca serás liberada de ese castigo. Una chiquilla como tú no podría entender. Verás, tu madre es una fracasada que lanzó todo y se escapó de la familia a su madera, ¿verdad? ¿Sabes cuántos? ¿Por cuántos problemas tuve que pasar debido a esa fracasada? Cualquier problema por el que hayas pasado no tiene que ver conmigo. Realmente no puedo hacer nada con algo que sucedió antes de que yo naciera. ¿Cuándo comenzará tu vida? ¿Nunca lo hará? Por toda tu eternidad, tú siempre serás la burla de mi difunta madre hasta el día que mueras. ¡Oh, sacando las armas, eh! Así que ¿por qué no morir? ¿Por qué vives? ¡Pequeña idiota! ¡Todos ustedes! ¡Háganle un poco de té! ¡Déjenoslo a nosotros! ¡Chiquilla malhablada! ¡Enseñaremos una lección! Los de traje negro se acercaron a mí. Violentamente me agarraron por la parte del cuello y me lanzaron al suelo. ¡Háganle lo que quieran hasta que se termine mi descanso! ¡Enséñenle a mi adorable sobrina su lugar! Su madera Kasumi, cuando lo pienso un poco, era una persona que daba lástima. Para el mundo exterior, las mujeres de la familia Sumadera eran entrenadas para estar en una posición para apoyar y someterse a los hombres. ¡Qué diferente a la familia Ushiromiya! Pero en la realidad, se les demandaba un gran liderazgo para que pudieran encargarse de la gente común. Se les demandaba literalmente un rol de dueña. Bueno, eso sí que es diferente a la familia Ushiromiya. Bueno, administrar la familia Sumadera con todas sus tradiciones no era algo que se pudiera cumplir con solo un nivel ordinario de dignidad. Era una responsabilidad inimaginablemente pesada. Normalmente se le habría exigido a Kirie. Ella había sufrido ese duro entrenamiento y Kasumi, como hermana menor, debería haber podido tomarlo con calma. No, al contrario, ella vivió como una floja, egoísta y afluente princesa, burlándose de Kirie a quien se le había dado esa responsabilidad. Sin embargo, Kirie había sido desheredada repentinamente. Había rechazado el prometido que sus padres le habían escogido y se embarazó de su amante Ushiromiya Rudolph. Desde la perspectiva de la familia Sumadera, a pesar de que la familia Ushiromiya tenía una gran fortuna, era una familia degradada que ya se había colapsado. Y el no convertirse siquiera en una esposa legal, sino la amante del segundo hijo de esa familia. Normalmente, una hija de la familia principal no conocería piedad por hacer algo deshonorable. Deshonorable. La envolverían en una alfombra, pondrían un poste al final y la lanzarían al océano Pacífico si el poste caía a la derecha... A la derecha. O al mar de Japón si el poste caía hacia la izquierda. Pero el castigo de Kirie no fue nada más que un desheredo. La decisión increíblemente cálida. Después de eso, la familia Sumadera comenzó a recibir un trato favorable de una sección del grupo Ushiromiya. Debido haber... debió haber habido algún trato por debajo de la mesa. En otras palabras, Kirie dejó a la familia Sumadera abiertamente con la pretensión de ganar apoyo económico de parte de la familia Ushiromiya. Kasumi lo había visto ocurrir impresionada. No, incluso trataba un poco a su honorable hermana como fracasada. Pero finalmente, se dio cuenta de que las duras responsabilidades con las que Kirie... ¿Qué hago en la...? Con las que Kirie había nacido le fueron pasadas a ella. O sea, no me salen estas mierdas cuando estoy viendo un vídeo de YouTube. No, me salen mientras grabo. Habían sido pasadas a ella. Y luego, por primera vez, se dio cuenta de que fueron más listos que ella. Gracias a tu madre, mi vida se convirtió en un desastre. No, hasta podías decir que me mató una vez. En ese día, me mataron una vez y me lanzaron a una vida infernal. ¿No es eso lo que te ganas por tomarte la vida tan a la ligera hasta ese entonces? ¿Acaso nunca te callas, chiquilla? El hombre de traje negro me golpeó el estómago y yo me retorcí. Pero pronto me sujetaron la nuca y me hicieron levantar. Kasumi me miró de manera fría fumando un cigarro. Los dolorosos días de cuando Kirie había ido, estaban flotando, se había ido, estaban flotando por su mente. Hasta ese entonces, a ella se le había permitido ser una simple chica libre e ingenua. Solo la hermana mayor, Kirie, había sido duramente entrenada y ella, la hermana menor, había vivido como una princesa. Entonces, de pronto, todo se dio la vuelta, de tal manera que su vida había sido destruida. Mi vida, estilo de vida y la forma en la que vivía, me fueron todas robadas. ¿Sabes cuándo fui ridiculizada por aquellos familiares que no conocían los detalles? ¡Todo por la deshonra de mi hermana! ¡La detestaba! ¡Detestaba tanto a tu madre que hasta escupía sangre! Me alegra de escuchar eso. También contaré contigo en el futuro. ¡Ya! Una patada le llegó al costado de Angie mientras se arrastraba por el suelo. No se volvió a levantar. Así que mientras seguía en el piso como un gusano, era pateada cada vez que hablaba. Una vez vi a Nesan en una fiesta del grupo Shiromiya. ¡Estaba con su esposo! ¡Se veía muy feliz y reía! ¡Ella me lo dejó todo y encontró la felicidad! ¿Y qué? ¿Cómo va a hacerte feliz de esquitarte conmigo? ¿El hacer eso va a regresar el tiempo y cambiar la historia? ¡No! 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 Dijiste algo hace poco. ¿Cuándo comenzará mi vida? Sin importar cuánto te desprecio o despedace, no puedo regresar el tiempo. Así que hasta que muera, seguiré odiando a Nesan a pesar de que está muerta. ¡Eso no es un chiste! ¿Por cuánto tiempo tendré que ser atormentada por el fantasma de Nesan? Así que se me ocurrió algo. Si puedo triunfar en esto, podré olvidar todo mi odio y comenzar de nuevo. Anji estaba a punto de refutar ese insulto, pero se detuvo. Ya que sería pateada de nuevo si respondiera. Incluso si Kasumi no decía nada más, Anji tenía una buena idea sobre qué se refería. Kasumi pensaba que al tomar venganza en la hija de Kiri e Anji, ella podría terminar con su odio. Y mira quién habla de pasarle los problemas a otras personas. ¡Vamos, levántate! Si te gusta andando a esta isla, te enterraré muy profundamente en ella. ¿No quieres morir a tu edad, verdad? ¿No quisieras decir algo como perdón por todos los problemas que causó mi madre o algo así? ¿Quién diría algo como eso? ¡Orio! ¡Anji! ¡Anji! ¡Anji-sama, no! ¡No debe provocarlos! ¡Al menos deberías aparentar que estás desolado para poder ganar algo de tiempo! Todos sabemos que esto va a terminar con ella tirándose por la colina, así que... Siempre dicen que deberías deshacerte de su orgullo tonto, con la basura. ¡Amakusa-san! Si Amakusa viene, estoy segura... ¡No puedo verlo! ¡Idiota, Anji-sama! ¿Por qué vino sin Amakusa? No necesitaba que Mamon me lo dijera. En ese momento realmente estaba a punto de arrepentirme. Caminé mucho. Ese bosque era bastante espeso. Estoy segura de que los disturbios de aquí no llegarían al bote. Durante el tiempo que le tardó a Kasumi terminar de fumar un cigarro, fui continuamente atormentada por los de traje negro, como si ella les dijo que lo hicieran. El momento en el que me agarré la cabeza, mi cuero cabelludo fue pateado desde un mal ángulo y mi cabeza se llenó de estrellas. La sensación de estrellas brillando en este mundo torcido de gris era una que conocía bien. Mi vida era bastante similar a la que su madera Kasumi llevó. Como era la sucesora de la familia Ushiromiya, había sido atormentada constantemente con varios abusos, bajo la excusa de entrenamiento educacional. Sí, el que mi cabeza se llene de estrellas como ahora, era un sentimiento que conocía bien. Cuando era reprimida por algún error en mis modales que había cometido, la discusión siempre cambiaba para ver si era adecuada o no para ser la sucesora de la familia Ushiromiya. Sobre el honor de la familia Ushiromiya y cuán profundo era, para el momento en el que la conversación alcanzaba ese punto, ya me olvidaba del error que había cometido en primer lugar. No, en realidad fue igual para la tía Eva. Después de todo, ella a veces se preguntaba a sí misma qué era el final. Pero al final ella no podía recordar y decía algo como La razón por la que estoy enojada es porque seguro que hiciste algo malo, Angie. Así que cualquier cosa mala que hayas hecho es el problema, y el no recordar lo que era no es el problema. Siempre había un razonamiento ridículo como ese y luego ella continuaría castigándome. Sí, el castigo de la tía Eva no era algo que solía continuar hasta que se aprendiera algo o reconociera mi error o me disculpara. Continuaba hasta que la tía Eva quisiera detenerse. Así que esta violencia era un poco nostálgica, en una manera que me daba ganas de vomitar. Abro mis ojos y miro. Ahí está la tía Eva. Justo al lado de Kasumi, que está fumando un cigarro, puedo ver a la tía Eva casi como si las dos estuvieran riendo juntas. Cuando pienso sobre ello, puede que hasta la vida de la tía Eva me dé algo de simpatía. La responsabilidad y presión como miembro de la familia Ushiromiya, lo cual ella me ha mencionado muy a menudo, probablemente le habían causado un gran dolor. Ya que la gente no puede usar insultos con los que jamás se le han dicho. Probablemente era igual para la tía Rosa. Como la hija más joven de la honorable familia Ushiromiya, debió haber pasado por muchos tiempos duros. Así que en la manera que la tía Eva se comportaba conmigo, y en la misma manera que su madera Kasumi se comporta ahora mismo, tía Rosa también debe haber sido igual. La gente tiende a pasar el dolor que soporta a otras personas. De otra manera, nunca se pueden escapar de ese dolor. Eso es algo horrible y que me da mucho asco. O sea, puedo entender que ocurra, pero el momento en el que puedas llegar a ser consciente de ello, tienes que pararlo. O sea, no es tu culpa que te haya pasado a ti, pero sí que es tu responsabilidad no hacer lo mismo a otro. Esa es la razón por la cual la magia de Onechan es tan increíble. Con su magia, ella no tenía que llevar el dolor causado por la tía Rosa. Ese dolor probablemente le fue forzado a ella. Su peso probablemente la atormentaba. Pero Onechan no llevó el peso sobre sus hombros. Lo purificó y llenó su mundo de felicidad. Entonces, seguro. Incluso si María Onechan hubiese tenido hijos en el futuro, ella probablemente no habría forzado el dolor que había recibido a estos. Esas cadenas de dolor y sufrimiento que se habían extendido por quién sabe cuánto, las cuales ella no entendía, pero había heredado y habían sido forzadas sobre ella. María Onechan cortó esas cadenas con su magia. ¿Qué sucede? ¿Tienes algo de que quejarte? He entendido el efecto visual, pero no he entendido el efecto de las cajas de diálogo apareciendo y desaparciendo. ¿Qué es esto? ¿Puedes verme? Puedo verte. ¿A quién debía odiar no era mi tía Eva, sino a ti? ¡Vaya sorprendente! ¿Y pensar que un pobre humano puede ver a una bruja como yo? ¿Y? ¿Intentas decir algo con esa mirada? ¿Me odias? ¿Odiarte? Sí, te odio. Pero eso no es todo. Solo creo que estás un poco triste. ¿Triste? ¿Qué es lo que dices? ¡No hay nada malo con enojarse! ¿Por qué no me odias tanto como quieras? No odiaré. Odiarte significa que no estoy haciendo nada más, que heredar el odio de la tía Eva. Interrumpiré el odio. Aceptaré el odio de la tía Eva, lo purificaré y me desharé de él. ¡Bien dicho! ¿Qué clase de epifanía crees que tuviste? ¿Este día en tu cabeza? Si tan solo te pegaras un tío en la cabeza y murieras. Chicos, pateenla más y más bien. Pero no su cara. ¿Qué sería aburrido si su cara penosa se pusiera mejor? Los de traje negro pateaban mi estómago y espalda persistentemente. Como si la bruja les hubiera ordenado hacerlo. Ya, ya, no puedes soportarlo. Sigues con esa mirada hacia mí. ¿Me odias? Estoy segura de que sí. Lo mismo digo. Kasumi se burló de mí. Pero por alguna razón tenía la impresión de que ella estaba llorando detrás de esa expresión. Al igual que yo, el dolor de ser forzada a llevar una vida para nada razonable nunca sanaría. Ese pobre león que sufre debido a la espina que no puede sacarse aún continúa llorando. Ay, ese madre Kasumi echó una mirada. Por ahí eres... ¿Cómo eres tú? ¿Cómo salías antes? ¿Se han aclarado tus pensamientos? ¿Solías estar ahí, pero ahora estás en este lado, verdad? ¿No es placentero? ¿No te gusta cambiar de posición? Sí, es realmente placentero. ¿Cómo puedes hacer ese tipo de cara, Angie? Vamos, llora, si es lo que quieres. Sí, claro que quiere llorar. Haz que llore. ¿No te hicieron llorar en ese entonces? Haz que ella también llore. Angie, está bien, ¿sí? Si tan solo te pusieras a llorar ahora mismo. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llora, Angie! Quiero ver tu cara con lágrimas. ¡Llora! Intento decir lo siento a ti, Kasumi. Sí, haz que ella diga esas palabras. ¿No son dolorosas esas palabras? ¿Al hacer que te disculpes por algo que no es culpa tuya no es muy doloroso? Haz que se sienta de la misma manera. Al hacer eso, ¿puedes aliviar tu dolor? No es cierto. Solo causas más y más dolor. A lo mejor te puede dar una sensación... temporal de alivio, pero no es real. Es como rascarte una picadura. Justo mientras te estás rascando la picadura a lo mejor sientes un alivio, pero en realidad solo estás haciendo que la picadura pique más. No estás consiguiendo una puta mierda. Eso está bien. Si un poco más ahora está contigo, ¿está bien? Si tan solo deja que tus emociones fluyan... La bruja negra estaba provocando a Kasumi. Y Kasumi comenzó a entregarse a esa emoción oscura. Al convertir una gran tristeza en alcohol malévolo y tragarlo, intentando olvidar por solo un instante, nada cambiaría. Las mismas palabras con las que Kasumi me insultó eran tristes. Y yo no podía perdonar a la bruja que había impuesto esa tristeza en Kasumi. Me había quedado débil, lo cual parecía haber detenido la competición de patadas de los de traje negro. O quizás la gente que pateaba también se estaba cansando. Kasumi no les había ordenado que se detuviesen, pero en algún momento lo hicieron. Sin embargo, yo estaba reflejada en los ojos de Kasumi, y ellos me quemaron con llamas de odio. Había sido tentada por la bruja a hacer eso para así poder aliviar su propio dolor. ¿Sumadera Kasumi? ¿Aún me terminaste? Tienes que humillarla más, ¿verdad? ¿Puedes olvidar todo lo que te pasó en tu vida con solo un poco de violencia? No puedo. Aún no puedo perdonarla solo con esto. ¿Verdad? No hay forma en la que la puedes perdonar. Hazlo más. Las llamas de odio. Nadie puede calentarte si te las llamas de odio. Después de haber sido congelado en los campos congelados de la rabia y la tristeza, la única llama que puede calentarte es la de odio. Milo, ¿está bien? Grítalo. Si tan solo te redujeras a cenizas entre tus lamentos de dolor. ¡Oshiro Miyanji! ¡No puedo vivir sin odiarte! ¿Quién, eh? ¡Sumadera Kasumi, ese recimo de flores! ¡Son brato de mi fantafamilia, ¿verdad, Anji? La bruja me sonrió de manera maliciosa usando su barbilla para indicarle a Kasumi que lo alzara. Kasumi levantó las flores que yo iba a ofrecer, me las trajo cerca de mí, las dejó caer e hizo un espectáculo al pisotearlas. Su expresión estaba llena de odio y una cualidad frenética que no podía ser explicada solo con eso. La forma en la que ella las pisoteaba una y otra vez era como si la tristeza de ella estuviera llegando a un punto crítico. Así que el sonido de su pisoteo solo era triste. Una señora mayor pisoteando como una niña pequeña. ¡Qué digno todo! ¡No es suficiente para ti este nivel! ¿Entonces qué te parece esto? ¡Sumadera Kasumi! ¡Hazá esto! ¡No! ¡El libro! ¡Esumo! El objeto que la bruja negra señalaba era el Grimorio de María One-chan. Kasumi se percató de esto y levantó ese libro que era más pesado de lo que parecía. ¿Qué es esto? Si tan solo lo leyéramos, podrías cortarte de la risa, ¿sabes? Kasumi abrió el Grimorio, revisó los contenidos y bramó con Sorna. ¡Devólvemelo! ¡Ese libro es The One-chan! Claro, mi mano no podía alcanzarlo. Mi estómago fue pateado de nuevo por los hombres de traje negro y yo me retorcí. ¿Lo ves? ¿Ese libro es realmente importante para Angie, no? Hay que despreciar las cosas que sean importantes para ella, ¿no? Eso pudiera no mucho mejor que patear y golpear a una chica como ella. Pero solo es mejor que nadie, ¿verdad? Como si estuviera recordando algo doloroso, la cara de Kasumi se retorció por un instante. Pero desapareció rápidamente, cambiando una sonrisa con desprecio que me apuntaba. ¡Vaya que libro más tenebroso! ¿Tú escribiste esto? ¡Detente! ¡Devuélvemelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira esa cara! ¡Desprecialo más! ¡Desprecialo más! ¡Enséñale el dolor de que pisote en tu dignidad ya que esta es la última manera de suavizar tu dolor! ¿Qué hay con este vergonzoso libro? Admitiría que tenía algo de interés en la lectura de su arte cuando era niña. ¿Pero esto no es pasarse un poco? ¡Magia! ¡Eres una de esas, ¿no? Ya sabes, esos que dicen por el poder de él y se transforman en una bruja del anime. ¿Te gusta eso, verdad? ¡Qué patético! A carcajadas, Kasumi abrió una página al azar y se la mostró a los del traje negro. Los del traje negro también miraron y se rieron. Esa burla no me hirió, pero no podía perdonarla. Después de todo, esa bruja estaba ridiculizando a María Onechan. No odio a Kasumi. Por forzar a Kasumi con esa rabia sin cura y tristeza, yo no puedo perdonar a la bruja negra. Esa bruja negra también se comió a la tía Eva, su madera Kasumi y la tía Rosa, atormentándolas durante una eternidad sin dejar sanar sus heridas. No puedo perdonarla. No puedo perdonar a la bruja negra. ¡Qué absurdo! ¡Magia para hacer que dulces caigan del sur del cielo, dice! ¿Qué es esto? ¿Poner azúcar al agua que haya sido bañada por el sol? ¿Meter un bastón mágico y un hongo conjuro? ¡Qué demonios! ¡Duele! Los de traje negro también se estaban retorciendo de la risa. Luego, haciendo una mueca, la bruja negra dijo algo en la oreja de Kasumi. Y entonces, luego de mirarme con esa mueca, Kasumi tomó la hoja. Está llegando lo que esperábamos. Kasumi se aferró a la hoja, la arrancó, la arrugó y la lanzó. ¡Qué malvada era esa! ¡Esa era la magia de María! ¿En serio? ¡Qué triste! Era una de las magias para invocar felicidad, que María había creado con Sakutaro. Cualquiera sabe que haciendo agua azucarada, colorearla y dejarla por la ventana, no va a hacer que caigan dulces del cielo. Pero después de repetir eso todos los días, un día, mientras ella regresaba a casa, había encontrado algunos dulces esparcidos. ¡Qué feliz debió haber hecho a María Onecha en ese milagro! Ella cuidó mucho ese dulce y lo saboreó durante su noche junto a Sakutaro para distraerse de su soledad. Esa magia a la cual Onechan había dado vida, había sido destruida y tirada, y había desaparecido. El milagro entero de la felicidad al cual la magia había dado vida, había sido destruido y tirado. ¡Oh, esta parte también es buena! ¿Magia para hacer que la cena sea croquetazo de la crema? ¿Qué sigue? ¿Magia para hacer deliciosos pimientos? ¡Eso también es ingenioso! ¡Ridículo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arranca esa también! ¡Si tan solo arrancaras más páginas! Con una brutal y fuerte carcajada, la bruja negra hizo que la magia de María Onechan fuera arrancada una tras otra. La magia de la felicidad estaba siendo humillada, arrancada y lanzada. ¡Batente, batente! ¡No profanes la magia de Lady María! ¡No la profanes con tu sodio toxino! Mammon lloró y gritó, pero no tenía forma de alcanzar a Kasumi. ¡Está bien! ¡Si tan solo profanáramos eso también! ¡Milagros de la magia! ¡Magia para traer felicidad! ¡Nada, nada como eso existe! Dice la bruja, ¿sabes? O sea, ya sabemos que no existe, que esto todo está en la mente de Angie. Pero tendría coña que una bruja estuviera diciendo la magia no existe. ¡Está bien! ¡Si tan solo profanáramos eso también! ¡Milagros de la magia, traer tristeza y felicidad! ¡Nada existe! ¡Sabes que no se puede curar el dolor y la tristeza sin pasárselo a otro más! No es cuestión de curarlo. Pero sí que puedes no pasárselo a alguien. Sí que se puede. Puedes vivir tú con una putada que te haya ocurrido a ti o que te esté ocurriendo a ti sin intentar hacerle daño a los demás. De hecho, puede incluso ser una fuente de inspiración o fuerza para intentar traer felicidad a los demás para que no les pase como a ti. La mayoría de cómicos famosos de la historia son gente con depresión. Creo que tú tenías algo que se... Lo que se llaman amigos mágicos, ¿no? Su madera Kazumi, abre su hoja. ¿Qué es esto? ¿Amigos mágicos? ¿Las siete hermanas del purgatorio? ¡Qué nombre más feo! Dice que vuelan a velocidades impresionantes y se encargan del enemigo. Angie, si puedes usar este tipo de magia, ¿no deberías utilizarla ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonterías! La página que llevaba a las siete hermanas del purgatorio también fue arrancada despiadadamente. La página en sí solo era papel. No era el recipiente de Mammon ni nada similar. Pero la toxina del simple hecho de ser arrancada quemó a Mammon desde dentro. La cara de Mammon se retorcía debido a ese dolor y calor. ¡Ah! ¡Te encuentras bien, Mammon! ¡Resiste! ¡Esto no es el problema! ¡No soy yo, sino Angie-sama la que sufre! Sin embargo, la cara de Mammon estaba retorcida por un dolor insoportable y humillación. ¡Detente, bruja negra! ¡¿Por qué estás haciendo algo como esto?! ¡¿Por qué no puedes usar la magia para la felicidad?! ¡Oh! ¡Teres uno de sus amigos mágicos, ¿no?! ¡Jijiji! ¡También te profanaré! ¡Sama de Rakasumi! ¡Busca la hoja de este tipo también, ¿de acuerdo?! ¡De verdad! ¿Qué tiene esta? ¿Qué sucede con este mal gravato de un león? ¿Sakutaro? ¡Qué nombre más raro! ¡Mi mejor amigo, dice! ¡De verdad! ¿Este es tu amigo, un amigo cercano? ¡Este león, lo es, lo es! ¡Realmente es un gravato bastante malo! ¡Ese tu orpe león, realmente eres tú! ¡Pensad que tenías algo así de amigo en la mente de esta chica o si no me llamaría! ¡Es tan patética que sorprende! ¡Eta patina que sorprende! ¡Qué chiste! ¡Qué pobre imbécil! ¡Qué hija de puta! ¡Si tan solo se hubiera muerto pegándose el tiro en la cabeza! ¡Odio! ¡Nos burléis de María! ¡Detente! ¡No la rompas! ¡De ninguna manera! Hubo un sonido agudo. La hoja había sido arrancada. La imagen de Sakutaro que Onechan hizo fue violentamente partida en dos. Y por eso sigo diciendo que el haber recibido alguna clase de abuso nunca jamás será excusa para causar abuso. Puede ser explicación, pero no excusa. ¡Ay, es que me lo hicieron a mí! Entonces precisamente tú deberías saber hasta qué punto está mal. Que no te digo que una cosa subconsciente no se pueda colar jamás en toda tu vida o si no seas la peor persona del mundo. Pero sí que tienes que intentar ser mejor que lo que te han hecho a ti. No eres culpable de que te hayan hecho algo malo, pero eres responsable de no hacer algo malo. ¡Me dijo malo! ¿Todos rían, Susi? Un par de los hombres de traje negro se rieron con vulgaridad, y despiadadamente pisotearon las hojas que habían sido arrancadas y lanzadas. Sakutaro, ¿resistes? No estoy triste, es solo que no puedo soportarlo. No soporto que se burlen de María y no poder hacer nada para impedirlo. Para los humanos que no pueden vernos es como si no existiéramos. Solo podemos interactuar con aquellos que nos necesitan. Es por eso que somos muebles. Mientras Sakutaro y Mammon se apoyaban uno sobre el otro, se agacharon sollozando. Yo tampoco podía soportarlo. Aquellos que no pueden ver lo hermoso que es el mundo de la magia no pueden entenderlo. No puedes explicar a los humanos que no pueden entender. Así que es menospreciado. Si se pudiera mostrar. Pero no se puede. Porque enfrente de humanos que están llenos con la toxina resistente a la magia y que no pueden entenderla, esta no puede ser usada. Realmente no lo entiendo. De este diario demencial debo imaginar que algo pasa con tu cabeza. Realmente es interesante echar un vistazo a tu mente. Chica tenebrosa. ¡Toy María! Y ese animal de peluche y el mueble de ahí también, ¿verdad? Ay, podría reír. No tienes amigos, ¿verdad? Siempre estás sola, así que animales de peluche son tus amigos. ¡Qué chica más penosa! No te preocupes, entiendo. Sé cómo es vivir de esa manera, así que lo aceptaré. Realmente eres una chica penosa, ¿verdad? Para ti yo probablemente me veo como una chica que da lástima. Así es. Si cien personas fueran a leer el diario de Onechan, unas cien personas probablemente pensarían en lo mismo. Yo también solía ser así. Pero, ¿saben? A pesar de ello, María Onechan invocó un mundo de felicidad. No niegues esa magia y felicidad. ¡Maya que eres terca! Bien. Esta es la última. Arrancare la página con la magia verdaderamente tonta en la que tú y María creían. ¿Qué es esta página colorida? ¿Qué es esto? ¿Magia para que mamá y yo siempre seamos buenas amigas? ¡Detente! ¡Esa página no! ¡Esa magia es bastante sencilla, ¿no? Parece que hasta yo podría hacerla. Hasta yo podría recordar un conjuro tan corto. ¿Lo intento? Realmente es un conjuro tan corto, ¿no? Bien, haré un intento. Todos lo haremos. Con expresiones que lo ridiculizaban desde el fondo de sus corazones, la bruja negra y Kasumi alistaron sus bocas. Y lo dijeron fuerte. ¡Oh, mierda, tío! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah, coño! ¡No! ¡Oh, oh! Los de traje negro observaron sin expresiones, preguntándose qué demonios se suponía que era eso. Luego Kasumi respondió a carcajadas. ¡Eso se supone que es el conjuro! ¡Debe ser una broma! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¿Por qué no lo intentan? ¡Oh! Los de traje negro imitaron la voz burlándose de ella. ¡Uh! ¡Uh! Era el encantamiento para que María siempre fuese amiga de su amada mamá. ¡Qué demonios! ¡Vaya estupidez! ¡Si se pudiera mejorar una relación familiar al solo decir ¡Uh! ¡El mundo siempre sería pacífico! ¡Uh! 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 ¡Una voz estúpida de gemido! ¡Lástima que si haces eso muy seguido la gente pensara que eres patética, chiquilla estúpida! ¡Eres tarada! ¡Ah! ¡Detente! ¡Al menos no te burles de esa magia! ¡No te lo hagas! ¡Ah! 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 Cierto día, mi tía Rosa y María estaban haciendo un picnic. Según el diario, ese fue uno de los cinco días más felices de la vida de Onechan. Ella estaba cantando una canción que había aprendido de mi tía Rosa. Mi tía Rosa estaba muy enternecida, pero la mitad de esa canción, a la mitad de la canción, Onechan se olvidó de la letra. Pero como vio que su mamá estaba tan contenta, intentó cantarla hasta el final. Y reemplazó la letra olvidada con ¡Uh! Sí, cambió toda la letra, pero eso llenó de ternura a su mamá. Después de eso, ¡Uh! quedó como un conjuro para recordar el día que ella había pasado con felicidad y diversión junto a su madre. Claro, a pesar de que mi tía Rosa lo había encontrado lindo al comienzo, después lo empezó a encontrar cansino y empezó a reñir a Onechan cuando lo hacía. Pero para ella era un inolvidable recuerdo de felicidad. Esa fue la primera magia que creó María, la más antigua, la más poderosa. Mi tía Kasumi clavó sus uñas en esa página. ¡Detente! ¡No lo arranques! ¡Al menos no arranques esa hoja! ¡Oh, sí la arranco! Con un sonido agudo, el mundo de felicidad de una niña fue borrado. ¿Eso es tu magia de la felicidad? ¡Graciasísimo, graciasísimo! Mi manera de que existe magia para hacerte feliz, ¿verdad? La magia está hecha a base de odio y enojo, ¿no? Felicidad es lo que se llama el sentimiento de liberación que se obtiene solo cuando se pasa todo el sentimiento de odio que se lleva a otra persona. La felicidad de la que hablas no es más que un fantasma que no se ve más que los libros. Mientras Kasumi se reía histéricamente, golpeó el grimorio contra el suelo y lo pisoteó. ¿No puedes soportarlo? ¡Ay, ya no puedes soportarlo, ¿verdad? Las brujas blancas de la felicidad, si no puedes soportarlo, ¿por qué no nos muestran? ¡Muéstranos su magia! Si existe, deberían enseñarla, ¿no? ¡Una bruja que no puede ser magia no es una bruja! Así que las verdaderas brujas somos nosotras. Vosotras son así, chiquillos, que intentes escapar de la realidad con magia. Entonces, si puedo mostrarte magia, ¿tú creerás en la magia de One-chan? ¿Eh? ¡Sí, sí, creeré! Si puedes usar magia y mostrarte, claro está. Entonces, inténtalo, chiquilla estúpida. Hazlo. Silenciosamente, lentamente, me levanté. Las sensaciones de este pequeño mundo, como el dolor en mi estómago, se sintieron completamente insignificantes. ¡Oh, parece que aún tienes suficientes fuerzas para levantarte, señorita gran bruja! Dale, dale Angie, ¡vamos! ¡Ahora que te has levantado, ¿qué nos mostrarás? ¡Muestranos tu magia! La magia existe. ¿Qué? ¿Qué dice esta niña? ¿Escucharon eso? ¡Siancio! ¿Eh? ¿No es interesante? Se pretenden hasta mostrar este poder, el poder de la magia debido a la toxina resistente a ella. Te estipula de la bruja Blanca María, intenta mostrarme esa magia. ¿Tienes alguna idea de cuántos humanos han creído en ese milagre y han sido traicionados? ¡Todos creen! Todos han traicionado si se desesperan. Y aprenden que por la... Que la verdad de la magia solo puede ser obtenida mediante el poder de las brujas negras como ya. Golpear a alguien con tu odio no es más que un cruel crimen. ¡Eso no es magia! Te mostraré magia de verdad. ¡Tú! La bruja negra se estremeció un poco. Sin embargo, Kasumi se burló más. Entonces, intenta mostrarnos... ¿Qué clase de magia nos enseñarás? ¿Magia para hacer caer dulces del cielo? ¿O para que se multipliquen las galletas? ¿Qué? El instante en que abrí mis ojos, hubo un tremendo viento. ¿Qué es eso tan repentino? Vengan, levántense siete hermanas del purgatorio. ¿Qué? Pensé que iba a saltar. ¿Qué es lo que va a hacer? Hubo un destello detrás de mí y en un instante, siete muebles de alto nivel se juntaron ahí. Era un poder mágico que superaba de gran manera al que tenían mis conocimientos. Era un poder que incluso se podía comparar con el de María One-chan y Beatrice. ¿No ha sido hermanos del purgatorio presentes? ¡Anji-sama! ¿Lo dijiste una vez? Debido a que carecía de poder mágico y determinación, no pude usarlas a ustedes. Esta no es ninguna emoción barata, como el querer vengarme de los abusones de clase. Para poder proteger el mundo de María Sorcier, que hizo María One-chan. Ahora les ordeno que me muestren el milagro de la magia. Es imposible, sin importar qué, ante semejante masa de toxina. Las siete hermanas también recordaban lo que había sucedido en aquella aula. Si hubiesen podido obedecer las órdenes de Anji, lo habrían hecho. Sin embargo, rodeadas por la toxina que es profunda en los humanos, no pudieron desplegar el milagro de la magia. Y ellas recordaban muy bien lo mucho que eso había lastimado a Anji. Pero ella habló con tranquilidad. En ese caso, todos ustedes crean también. ¿Eh? María Sorcier fue creada para hacer feliz a la gente. Y también para luchar contra la bruja negra. Para poder mostrarle ese milagro a la bruja negra. Quien niega el mundo del que una de las fundadoras, la bruja de los orígenes, Lidy María, dio origen. Y para proteger este mundo, crean en la magia, en las brujas, ahora mismo en el milagro. Cuando Kazumi dio una orden a los hombres de traje negro, uno de ellos sacó un arma y apuntó a Anji. ¿Nos mostrarás magia, verdad? Entonces enséñanosla. Usa magia para atacar a este hombre con una bola de fuego, un rayo o algo así. ¿Tienes una oportunidad? Muéstranos antes de que cuente hasta tres, ¿bien? Si no puedes, mejor prepárate, ¿no? Dispara. ¿Qué le pasa a esta chica? ¡Ya enloqueció! El hombre de traje negro apuntando el arma se rió ante la actitud de Anji. ¿Hablas en serio? ¡Esta chica perdió la cabeza! En ese caso, que te disparen si tan solo murieras. ¡Anji! ¡Impasible! ¡No puedes bloquear balas con magia! No, no hay nada que temer. Para mi magia, para las siete hermanas del purgatorio, las balas no son nada. ¡Anji-sama! Mamon estaba perpleja por la confianza absoluta de Anji. Si pudiera cumplir, lo haría. Igual que aquel día. Pero como no había podido hacer nada, había lastimado a Anji. ¡Eh, mocosa! Si puedes usar magia, déjanos ver cómo es. ¿Qué sucede? Te estamos diciendo que muestres magia en este momento. Vamos, no tienes por qué resistirte, ¿no? ¡Bum! ¡Muéstrame algo de magia! ¡Je, je, je, je! Los hombres de traje negro se rieron de ella. Pero Anji simplemente concentraba su mente en silencio. Si tan solo dispararas, y yo también les estoy diciendo que tendrán disparar, chicos. Esta chica ya ha perdido su cabeza debido al miedo. Bye, bye, Anji-chan. Bye, fíjase en una bruja tanto como quieras en el cielo. ¡Disparen! ¿Es segura? ¡Disparen! ¡Muere, Anji! ¡Si puedes hacerlo, intenta usar tu magia! El hombre de negro alistó el arma y mientras se reía, apretó el gatillo. El sonido de un disparo se escuchó y el mundo se detuvo. Un chorro rojo salió y volaron pedazos de carne. ¿Qué haces, mamón? ¿Vas a dejar que una misera bala llegue Anji-sama? Lucifer alineó perfectamente la bala y con un gentil movimiento la partió en dos. Entonces, el pecho del hombre del traje de negro que aparentemente había disparado el arma. En el pecho había un agujero tan grande como un puño. De vez en cuando, está bien que ya vaya a primera. La mitad del cuerpo de Leviatán estaba cubierto de sangre y una sonrisa de odio en su cara. Luego, lentamente, la pobre presa a la que había atacado cayó al suelo. ¡Atravesaste a un humano! ¡Idiota, ¿aún no crees en el poder mágico de nuestra ama? ¡Estás bromeando! ¡Te materializas de frente de tantos humanos! ¿Qué es? Kasumi y el resto se pusieron nerviosos. Él ciertamente había disparado un arma. Sin embargo, no le había dado a Anji. ¿Y por qué estaba la persona que disparó herida? Esto es magia. Buen trabajo, Leviatán. ¡Es un grandísimo honor! ¡Humanos tontos que se atreven a desafiar a nuestra ama! ¡Ahora es momento del juicio! ¡Tiemblen! ¿Por qué? ¡No deberías poder traer magia al mundo de los humanos! ¡No deberían poder ver magia! ¡No deberían poder ser tocados por la magia! ¿Por qué? ¿Por qué esto es magia de verdad? ¡Aaah! ¿Qué es lo que hacen? ¡Mátenla! ¡Mátenla! Uno de los de traje negro que finalmente había vuelto su sentido sacó un arma. La preparó. ¿Creías que permitiría la falta de respeto de apuntar un arma a mi ama? ¡Muere! Esas palabras fueron un requiem. El hombre ya había sido atravesado en el pecho por Lucifer, quien se había convertido en la estaca de la soberbia en un instante. Estruendo. Con el sonido de la segunda persona cayendo, los hombres de traje negro se dieron cuenta de que sus vidas estaban en peligro. ¡Auxilio! El instante en el que los de traje negro se impresionaron y dieron la vuelta para escapar del lugar. La estaca de la pereza. Agradece que la retribución por lo que hicieron a mi ama sea solo esto. ¡Muere! En su ojo derecho, un agujero tan grande como una nuez apareció y su cabeza se partió en dos. Belfegor fue manchada de sangre y su cara se torció demoníacamente con la alegría de poder usar todo su poder. A ver, yo pensaría que es a Makusa disparándoles desde lejos. Lo que pasa es que no sé cómo se enteró de que estaba ocurriendo esto. ¿Quién? ¿Quién anda ahí? O a lo mejor la siguió desde el principio, pero entonces me extraña que no haya empezado a disparar hasta ahora. ¿Dónde estás? Los de traje negro estaban nerviosos apuntando sus armas en cualquier dirección, pero no entendían lo que estaba sucediendo. Solo sabían que algo aterrador les estaba llegando desde algún lugar, pero no entendían desde dónde. ¡Idiotas! ¡El enemigo está justo enfrente de vosotras! ¡Los muebles de la bruja van a por ustedes! Pero no podían ver, debido a que no creían en la magia. ¡No podían ver! Tal y como había dicho la bruja negra, Satán estaba parada justamente delante de uno del traje negro. Sin embargo, el hombre del traje negro no podía verla para nada. ¿Piensas que los humanos podrían ver nuestras formas? ¿Percibirnos? ¡Humanos estúpidos! ¡Hora de pagar su compensación por olvidarse tantamente de su conciencia de la magia! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? No lo puedes ver, debido a que no tienes amor. ¡Imposible! ¿Por qué hay tantas semanas aquí? A pesar de que la toxina resistente de la magia está en todas partes, ¿por qué manifiestas tu magia? ¿Quién eres? Una bruja. Y a diferencia de ti, soy una verdadera. ¿Qué? ¡Maldición, perra! Como si estuviera anunciando su candidatura para ser la cuarta víctima, uno de los de traje negro apuntó su arma a Angie. Y el gatillo. Angie lo miró fijamente y simplemente dio la orden. ¡Muele! Siguiente. Satán. Satán de la ira me encuentra aquí. ¡Imbécil! ¿Crees que ahora una simple bala puede alcanzar a Angie Samao vos nosotras? La estaca de la ira golpeó y atravesó la bala disparada por el hombre de traje negro. Y continuó directamente hacia su cara. Si no sé si sus balas están fallando o si no están llegando a disparar. ¡Reconoce tu estupidez y arrepiéntete en el infierno! ¡Muere! Con un terrible sonido explosivo, la parte superior de la cabeza del hombre fue destruida. A ver, también está la posibilidad de que Angie esté tirada en el suelo inconsciente. Pero se me haría raro. Bañada en pedazos de carne y sangre, Angie tranquilamente hizo otra pregunta. Ay, a ti a Kazumi. ¿Aún no crees en la magia? No, no hay forma de que algo tan ridículo exista. ¡No lo reconoceré! ¡No hay forma de que la magia exista! ¡Sí, es correcta! ¡No hay manera de que la magia exista! ¡No hay manera de que existan las brojas! ¡La magia existe! ¡Las brojas existen! ¡Guriu! Así es, la magia existe. ¡Las brojas existen! Y en este mundo lleno de odio y tristeza, puedo volverse la llave que abre la puerta al mundo de la felicidad. ¡No dejaré que alguien como tú niegue a eso! ¡La llave del mundo de la felicidad está en manos de todos! ¡Y nadie tiene el derecho de robar eso! Humana penosa que no puede entenderlo. Si hubiera habido magia en tu vida, probablemente habría sido muy distinta y mucho más tranquila. Cuando pienso que durante toda tu vida no pudiste encontrarte con una verdadera bruja, siento lástima por ti. Kasumi soltó un grito penetrante. Al mismo tiempo, los dos de traje negro vinieron a mí al mismo tiempo, apuntándome con sus armas en mi cabeza. Como si estuvieran intentando usarme de rehén ante algo que sus ojos no podían ver. Contra las siete hermanas del purgatorio, que habían alcanzado el nivel de armas, esto era completamente inútil. ¡Demonios, ¿dónde están? ¡No dejaremos de atacar! ¡Esta perra va a morir! ¡Y ustedes, muéstrense! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué demonios dejen! ¡Sus extraños serán deliciosas! ¡Anjusama, déjame el siguiente a mí! ¡Adelantémoselo! ¡Estoy agradecida, tan feliz! ¡Mueres! El pecho del hombre se partió en dos y sus entrañas salieron. Esta terrible forma de morir puso al otro en pánico. Sin embargo, la figura de Asmodeus ya estaba en su espalda, agarrando su cuello y sonriendo obstinamente. ¡Qué chico más lindo! ¡Oye, oye! ¿Dónde quieres que le perfore? ¡Ja, ja, ja! ¡Anjusama, tiene alguna preferencia! ¡Cabeza! ¡Seguro, mi ama! ¡Muere! La estaca de la lujuria destruyó la cabeza del último hombre de traje negro. Y la parte de dentro se esparció, se retorció y cayó. En el horrible mundo donde seis personas yacían en el suelo, bruja y humana se confrontaron. Su madre, Kasumi, simpatizo con tu lástima sabida desde el fondo de mi corazón. Puedo darte magia para llenar ese agujero de tu corazón que no puede llenarse, si crees en ella, claro. ¡No digas algo tan tonto! ¡Yo no aceptaré algo como eso! Mientras Kasumi, quien estaba más asustada más allá de su ingenio, retrocedía. Levantó un arma que alguien dejó caer. Entonces, temblando, apuntó a Angie con ella. ¡Eso es, Kasumi! ¡Dispara con esa arma! ¡Convierte tu odio en una bala y dispara! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Si no te mato, mi vida nunca será recompensada! ¡Sí, mátala! ¡Es para el gatillo! ¡Saca todo el dolor y tristeza de tu vida hasta ahora! ¡O se lo te va contra ella! ¡Si no lo haces, no podrás ser liberado del dolor y la angustia! ¡Alto, tía Kasumi! ¡No debes escuchar a la bruja negra! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Gracias a tu madre! ¡Mi vida entera! ¡Ha sido un desastre! En ese caso, mi magia puede convertir esa vida en algo alegre y tranquilo, poco a poco, comenzando desde ahora. Si creas en la magia y hasta reemplazas tu corazón, la puerta a un nuevo mundo se abrirá. ¡No hay tal cosa! ¡La salvación de la que hablo asegura que es un monto de hadas! ¡Tu vida estará llena de espinas hasta que mueras! ¡Deja que escuche tu grito de agonía! ¡No puedes recuperar lo perdido, ¿no? ¡Sama de Rakasumi! Es cierto, puede que no puedas recuperar nada. Sin embargo, con seguridad puedes crear algo nuevo. Así que, tía Kasumi, tira esa arma. Yo también te podré enseñar un mundo de felicidad, tía Kasumi. ¿Sabes qué? Gracias a que tu madre escapó, me vi forzada a casarme con su prometida como sustituta. ¿Sabes que había un hombre con el cual ya había jurado pasar el resto de mi vida? ¿Sabías que me había obligado a terminar con él? En realidad tu vida es triste, pero es menos triste que la de Angie, así que no me jodas, ¿sabes? Piensas que puedes entender cómo me sentí cuando me forzaron a casarme en lugar de tu madre y fui sostenida por un hombre con el que apenas hablaba. ¿Eres consciente de que tú te burlabas de la mujer a la que iban a obligar a hacer exactamente eso? Así que, mmm... ¡Quería matarla! Pero Nesan se fue y murió por su cuenta. ¡Es por eso que te mataré! ¡De otro modo mi vida llena de espinas nunca terminará! De los ojos de Kasumi cayeron lágrimas de pasión. Tan lastimoso. Las lágrimas de esa persona eran claras y hermosas. Pero por esa misma razón, no había podido superar su dolor por completo. Y no había tenido otra opción que escuchar a la bruja negra. Tan lamentable. En ese caso, por lo menos te liberaré. Liberaré a tu alma por toda la eternidad. Y te liberaré de las ataduras del resentimiento. Ese podría ser el único poco de claridad que podría darte ahora. ¡Muero, Shiro Mi Ganji! Adiós, tía Kasumi. Toma un largo descanso en un mundo tranquilo. Ya no puedo sentir tu odio ni enojo. Solo quiero que tu alma descanse en paz. El arma de Kasumi disparó fuego. Lentamente, esa bala continuó por un mundo congelado hasta el límite, apuntando a la frente de Angie. ¡Mamon! ¡Sí! ¡Mamon de la avaricia, presente! ¡Gracias! Gracias a que me encontré contigo y Sakutaro, pude entenderlo todo. ¡Angie! Mi para otro lado, Sakutaro. ¡Mamon! Libera a esta mujer. Y protege el honor de María Sorcier. ¡Sí! ¡Prepárate esa madre a Kasumi! Aunque el mundo estaba congelado, la estaca de la avaricia destelló como el rayo. Y ya había atravesado la espalda de Kasumi. ¡Si vos eres la más mínima virtud, podrás tener una audiencia en la montaña del purgatorio! ¡Muere! La parte de arriba de la cabeza de su madera Kasumi fue destruida. Su jaula de carne fue destrozada y finalmente ya fue liberada. Ahora sigues tú, bruja negra. Para este momento creo que incluso el hechizo que te vea... El hecho de que te veas como la tía Eva es inexcusable. Si mi forma sigue siendo como la de Ushirimiya, Eva, ¿significa que aún no has podido olvidarme dentro de ti misma? ¿En qué hora la voz ha cambiado? Entiendo, Angie. Tú también necesitas ser liberado de tu vida cubierta de espinas más que nada. En ese caso pensé en algo interesante. También te mostraré magia. Yo no seré la que te mate. Con la peor sonrisa en su cara, la bruja negra cambió su forma en algo así como niebla. O un gran enjambre de insectos, los cuales comenzaron a volar a mi alrededor. Entonces, esa niebla negra comenzó a juntarse poco a poco, tomando la forma de un humano. Bueno, ¿qué se supone que es esto? Por lo menos ya tienes una idea vaga, ¿no es así? Esa mujer que odiabas y detestabas más que nadie. Y esa mujer que te odiaba y detestaba más que nadie. Cuando la niebla negra se aclaró, en ese lugar estaba la forma de la tía Eva, como ella había sido cuando estaba viva. Sus manos estaban sosteniendo un arma. Mi tía Eva, está muerta. ¡Cuánto tiempo, Angie! ¡He regresado del infierno para matarte! Tía Eva me miró con una risa loca. Pero no estoy tan sorprendida. Tía Eva era ese tipo de persona. Imagino que tu humor mejoró un poco desde mi funeral, ¿verdad? El mío también, ya que nunca tendría que volver a ver tu cara. Pero solo tengo un arrepentimiento. ¿Y es este? ¿Matarme? ¿Esa era tu última petición? Porque podría haber hecho eso en vida. Qué lástima. Incluso después de la muerte, mi tía no fue liberada de su dolor. El poder de la bruja negra es en sí mismo el origen de mi magia. La rabia y el odio me enseñaron a trabajar duro y persistir. Completamente diferente a esa magia para escapar de la realidad de la que hablas. La magia de la que tú hablas no es nada más que la reducción del estrés mediante brotes de ira. Nuestra magia es diferente. Poderá construir el mundo entero. Es una clase completamente diferente que tu magia ordinaria. En ese caso, decidamos quién ganará aquí mismo, la negra o la blanca. Contra mi milagro hecho con magia negra de revivir después de la muerte y apuntarte con un arma como ahora. ¿Con qué clase de milagro se me pondrá tu magia blanca? ¡Estás envuelta con la toxina resistente a la magia! ¡Ya no puedes llamar a las siete hermanas más! ¡Ese milagro no volverá a ocurrir! Hacer que ocurre a pesar de todo es la razón por la que se llama magia. Bien. Mamón, préstame tu poder. Pero Mamón no respondió. Ella no apareció. Ciertamente, como Eva dijo, la toxina resistente a la magia había quemado todo como un campo seco arrasado por el sol. Esto puede ser un poco duro. ¡Es inútil llamar! ¡Nunca más! ¡Las siete hermanas del purgatorio no responderán! Y el poder de llamarlas a pesar de eso hace que sea magia, ¿no? ¡Qué pena, Anchi! ¡Hasta nunca! ¡Los escasos días contigo fueron algo divertidos! ¡Este es el adiós! ¿No es genial que tu última parada sea aquí? Sí, totalmente. ¡Qué considerada! ¡Gracias! ¡Este es el adiós! El cañón del arma se levantó lentamente, como para que se pudiera ver todo. Entonces, el gatillo poco a poco fue... En ese momento, el arma explotó. No era que hubiese disparado. ¡Se rompió! ¡Estás bromeando! Atónita, dentro de un espacio congelado, Eva miró el arma rota. Cuando el tiempo continuara, los fragmentos seguramente explotarían hacia su cara, todos a la vez. ¡Mamon de la avaricia! ¡Presente! ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Detrás de Eva estaba Mamon. Ella ya había penetrado el objeto que se le había dado, el cual era el arma. ¿Es esto suficiente magia para ti, tía Eva? ¡Anji! Entonces el tiempo continuó. Los fragmentos de la explosión del arma y la explosión de la pólvora quemaron su cara. Soltando un grito agudo, ella se cubrió la cara y rodó por el suelo. Era penoso. ¡Fueste desafortunada! ¡Este juego se acabó! ¡Tía Eva! Le hice la señal a Mamon, para que Eva fuera liberada rápidamente del dolor de su cara quemada. Gracias, Mamon. Esta vez quiero disculparme de nuevo y desde el fondo de mi corazón por llamarte inútil ese día en el aula. Fushton es el antemueble para proteger a las brujas. ¡Gasela que está agradecida! Me siento realmente honrada de haber conocido a una buena bruja o una buena ama al final, y de poder cumplir mi deber como mueble. Mamon había entendido. Que este sería el último trabajo que le daría. Mamon caminó hacia mí. Y entonces miró a Eva. ¡Tía Eva! Gracias por quedarte conmigo durante tanto tiempo. Esto es el adiós. Have a nice dream. See you in hell. Cool. Entonces el leve sonido de su frente al ser atravesada sonó. La batalla de pólvora y furia, de magia blanca y negra, terminó. Tengo la sensación de que fue un largo, verdaderamente largo viaje. Y el mundo lentamente se hundió en la oscuridad. Las estrellas que deberían estar brillando no se encontraban en el cielo, sino esparcidas por debajo de mí. Cuando me percaté de que la perla y el rubí hacían una corriente roja y blanca, me di cuenta de que era una vasta escena nocturna esparcida debajo de mí. Yo estaba en el cielo de esa escena nocturna, sin estar parada ni volando. Simplemente flotando. Desde ningún lugar en particular pude escuchar un... Un aplauso bastante seco. Ya sé. Es quien me ordenó ir de viaje. Bern Castell. ¿Entonces todo esto fue imaginario? ¡Felicidades! Bruja interminable Angie Beatrice. Al final de tus viajes entendiste todo sobre la magia. Sí. Ahora entiendo todo sobre la magia. Yo soy una bruja. La última bruja que heredó el mundo mágico creado por María el Sorcier. Nadie más que tú puede hacer pedazos del mundo de Beatrice. Como conozco a las brujas, sé cómo resistirlas. La magia está hecha de amor, tristeza e ira. Sin importar lo cruel que pueda ser la bruja Beatrice. La fuente de su magia es exactamente la misma. Y es por eso que desearía poder dejar solo ese mundo suyo. Después de todo, por lo menos en sus ojos, ese mundo está completo. Pero entonces tendrías que olvidarte de tu familia. Es verdad. Así que no me gusta hacerlo, pero tengo que luchar. La razón por la que fui en este viaje para ser una bruja. Fue para poder apostar la leve posibilidad de que pudiera recuperar algún día a mi familia. A menos que mates a Beatrice, los mundos de soledad podrán... Solo mundos de soledad podrán existir para ti. Como la que viajo por millones de fragmentos, puedo garantizarlo. Entiendo. No hay lugar para la compasión. Debo convertir mi corazón en el de un demonio. Y partir su corazón a pedazos. Es bueno que tengas esa determinación. Me preocupaba que al ser otra bruja como ella, pudieras terminar encariñándote y perdiendo tu voluntad para continuar. Se sintió un poco vacío escuchar eso de alguien cuya cara estaba sin expresiones como ella. Tan Castel. La bruja misteriosa que me invitó a este viaje. A veces he sospechado que me mentiste. ¿Por qué? Soy la Angie de 1998, así que incluso si salvo a mi familia, ellos solo serán salvados para la Angie de 1986. No serán salvados para mí. Así que a veces siento como si hubiese sido engañada. Eso es correcto. Te engañé. Pero ahora estoy agradecida. Después de todo, al final me enseñaste la manera de recuperar a mi familia. No te enseñé nada. Si sabes eso es porque como bruja, alcanzaste el estado mental por tu cuenta. Ese estado mental es diferente del mío. Yo misma no lo puedo entender, pero si es la verdad, felicidades. No soy una jugadora en el juego, sino una pieza. Tú me diste esto, ¿verdad? Sí, lo dije. Ahora entiendo ese rol por completo. Una pieza no necesita emociones. Solo tiene que esforzarse por el bien de la victoria. Sí, es correcto. Un juego donde cada carta hace lo mejor jugada posible, ¿verdad? Donde cada uno hace lo mejor jugada posible, ¿verdad? Y por eso lo de los sacrificios tiene tanto sentido. Muchas veces las piezas de Headless se sacrifican para generar una mejor oportunidad. Si tus movimientos se distorsionan por la duda y la confusión, tu oponente también estará confundido. Lo siento, Beatrice, pero no me odies. Ushiromiya Anji aún necesita a su familia. Así que tengo derecho de luchar contra ti para poder recuperarlos. Y tú tienes la responsabilidad de ser retada por mí a una pelea. Por eso no me odies. A cambio, si ganas este juego, yo también te daré mi bendición. Bien, vamos. Como pieza que soy, finalmente es la hora de mi regreso. Lo siento, Beatrice. No dejaré que tengas a Onichan. El mundo se iluminó. No era un resplandor blanco. Era un color dorado de lo más brillante. Ahí estaba el hermoso jardín de rosas de la familia Ushiromiya. Sin embargo, todas las rosas del jardín eran doradas. El néctar también era de un color dorado. Las mariposas que se reunían allí también eran doradas. Esta es la tierra dorada. La tierra prometida a la que las brujas del mariage sorcier han sido guiadas finalmente. Allí, todos los sueños se cumplen y toda la magia y sueños nacen. En ese jardín de rosas doradas, estaban dos y solo dos brujas. Yo, la inesperada visitante, aparecí, haciendo que el ambiente comenzara a agitarse. Ante ellas, estaba un viento de infortunio que sacudió a las rosas doradas. La increíblemente hermosa escena formada por los pétalos de rosa dorados, esparcidos por el viento, sin duda no era algo que perteneciera a ese mundo. Las dos habían estado dando un paseo por un camino de rosas doradas y se percataron de mi presencia y se sorprendieron. ¿Angel? ¡Beato, es Angel! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Déjanos solas! ¡Ya no invitaremos a nadie más aquí! Beato habló con frialdad. Se veía como alguien completamente diferente de la mujer audaz y burlona que había sido una vez. Había cerrado su corazón y se había encerrado a sí misma en un mundo en el cual solo estaban ella y Marion Etchan. Un mundo donde siempre podía estar a solas con una amistosa Marion Etchan, hablando de magia mientras bebiante. Nadie las apresuraba y nada las detenía. Un mundo donde no existía nadie que pudiera herirlas. Encerrarse en sí mismas para no tener nunca dolor. Comprensible, pero insano. Sí, para ambas era un pequeño perfecto universo. Lo siento, no puedo dejar que te encierres en este lugar. No podemos continuar el juego a menos que vuelvas. Dije que me detuve porque estaba cansada. No volveré más al juego. ¡Beato, siempre estarás aquí con María! Aquí deberemos estar juntas y pensaremos en muchas formas de jugar. ¡Tú también puedes jugar con nosotros, Angie! María, creo que dije que eso no debía suceder. Estoy satisfecha siempre y cuando te tenga a ti. Dije que también estás satisfecha siempre y cuando me tengas a mí. ¡Sí! María quería a su mamá, no estoy yo... ¡Gracias! La única persona que necesita tanto a María era esto, Beato. Así que estaré contigo. Solo nosotras somos suficientes. ¡Suficiente! María, gracias. Estoy muy agradecida. Beato abrazó con fuerza a María, creando un pequeño amable universo entre sus brazos entrelazados. Probablemente fue el nacimiento del universo más pequeño de todos. El universo más pequeño de todos, al cual dos personas que se necesitaban la una a la otra, podían dar nacimiento. No importaba qué tan pequeño fuese, era un mundo completo. Pero tenía que desgarrarlo. Lo siento, pero no puedo dejar que esto siga así. Vine a destruir esta pequeña tierra dorada de la María Sorci. ¿Por qué? ¿Por qué destruirías mi mundo? ¿Estás diciendo que este mundo está causando problemas a alguien más que a María y a mí? Has hecho esperar a Onichan todo este tiempo, en un juego que empezaste y luego escapaste sin terminar. Si no vuelves a tu asiento, esta competencia no acabará jamás. Ya no queda ningún participante en este juego. Adler desapareció y yo también vine aquí. Ese juego ya está terminado. ¡No ha terminado! Tú comenzaste el juego, ¿cierto? Hazte responsable y participo hasta el final. ¿Derrotarás a Badler y irás nacimiento al mundo que deseas? ¿O serás derrotada y todo lo absorbido por tu magia se liberará? ¡Hazte responsable hasta el final! ¡No, Angie! Beato pasará su tiempo en este mundo solo junto a María durante toda la eternidad. Y María tampoco, mientras tenga Beato, necesitará nadie más. Aquí todos los deseos se cumplen. Todo está aquí. Esta tierra dorada está hecha de nada más que la cristalización de pens... Ah, no. Esta realidad está dorada. Esta tierra dorada está hecha de nada más que la cristalización de los pensamientos de María y Beatrice. Para sacar a Beato de este mundo, tendré que destruirla. Destruiré esta tierra dorada. Que debe ser el último mundo pacífico ante los ojos de Beatrice. Oh, Nechan, te equivocas. Esta tierra dorada es una mentira. No volverá a realidad tu verdadero deseo, Oh, Nechan. ¡Eso no es cierto! ¡Todo puede realizarse aquí! ¡Mira, incluso hay una mamá buena aquí! ¡Mira, incluso hay una mamá buena aquí! Y después de sonreírme con dulzura, se convirtió en pétalos dorados y se derrumbó. ¡A que todo puede creerse! ¡Incluso Angie, o Butler, o George, o Nechan, incluso a Jessica, o Nechan! ¡Puedes invocarlos cuantas veces quieras y todos son amables! ¡Mirte también Angie, vamos a jugar juntas! Lo siento, Onet-chan. ¿Qué hay de Sakutaro? Al oír el nombre de Sakutaro, parecía que Onet-chan se ahogaba. ¡Decente! ¡No digas ese nombre! La expresión de Beato también cambió, y abrazó a María cuidándola en sus brazos. El nombre de Sakutaro seguía siendo algo prohibido para Onet-chan. ¿Por qué no puedo decirlo? ¡Es el nombre del mejor amigo de María Onet-chan! ¿Por qué no invitas a ese amigo tan cercano a esta maravillosa Tierra Dorada? ¿Por qué en esta Tierra Dorada, donde cada deseo se hace realidad, es Sakutaro el único que no puedes convocar? ¡Eso es! Está bien María, no tienes por qué recordarlo. ¡Sakutaro fue asesinado por mamá! María Onet-chan enfureció con una terrible expresión en su cara. Sorprendidas por esa voz, las mariposas de todo el jardín huyeron, volando como un tifón de pétalos de flores. Sí, lo sé. Tía Rosa tomó tu querido muñeco de peluche Sakutaro y lo hizo pedazos. El grito de María se convirtió en una tormenta que violentamente dispersó las hojas y pétalos dorados. Pero claro, si destruir la imagen idílica de este lugar para María es destruir el lugar para Beatrice, entonces tendríamos que suponer que este lugar es más de María que de Beatrice. Incluso si supusiésemos una confabulación entre María y otra persona como pudiera ser Shannon o lo que sea, sería raro que de destruirse esto para María se destruya para las dos. Realmente era una tormenta de oro. ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Por qué intentas reabrir la cicatriz en el corazón de María? No profanes el sueño de este amigoto preciado para María y para mí. En ese caso, ¿por qué no revives a ese preciado amigo para ella con tu magia? ¡Lo harías si pudiera! Pero ese muñeco de peluche era un objeto que Rosa misma creó. El significado mágico de ese objeto único siendo destrozado es... No intentas engañar a nadie. ¿Por qué no puedes revivir a Sakutaro? Solo existe una respuesta. ¡Es porque tú no eres una bruja de verdad! ¡Yo puedo resucitarlo! ¿Con mi magia puedo resucitarlo tan seguido como quiera? ¡Mira! Incluso podría llenar este jardín de Sakutaros. Sí, te apuesto que podrías con tu magia. Pero Nechan definitivamente no podría ver los Sakutaros que tú creas. ¿Sabes por qué, cierto? ¡Lo diré otra vez! ¡Es porque no eres una bruja de verdad! ¡Detente! ¡Por qué sigues con cosas moldadas, Angie! ¡No puede ser muchísima magia! ¡Es una bruja maravillosa! No puede revivir a Sakutaro, pero puede hacer todo lo demás. Así que al menos esto puede estar sin duda... ¡Sakutaro! No, Nechan, te equivocas. No hay nada que una bruja no pueda hacer. Si no puedo hacer eso, Beatrice no es una bruja de verdad. ¡Te equivocas! ¡Es porque el animal de peluche que funcionaba de contenedor de Sakutaros era hecho por mamá especialmente y... ¿Y es por eso que no puede revivirlo? ¡Es la magia de Beatrice! ¡No! ¡Tu magia tan inconveniente! ¡En ese caso dices que tú puedes revivir a Sakutaro! ¿Estás diciendo que puedes hacerlo con tu magia? ¡Puedo! ¿Pero qué? Marion, Nechan, te enseñaré algo de magia real. Revivir a Sakutaro para ti. ¡En serio! ¡Auncuando vea que Nechan no puede hacerlo! ¡Va en serio! Sí, puedo. En cambio, prométeme que una vez haya revivido a Sakutaro. ¡Sí! Abandona esta Tierra Dorada. ¡Ah! ¡No permitiré eso! ¡Este mundo es de María y mío! ¡Si María lo abandona, se destruirá! El mínimo de humanos para crear un universo es dos. Si eso no se cumple, el mundo se destruye. Para sacar a la bruja que se ha refugiado en la Tierra Dorada, tendré que destruir este mundo. Entiendo. Sí, esa es la prueba de que no eres una bruja. Una bruja de verdad puede crear un universo ella sola. La alianza de las brujas de la María Sorcier. La mera existencia de la alianza prueba que no eres una bruja. ¡No! ¡No dejaré ir a María! ¡Te odio! ¡Vete ahora mismo! ¡Vete de aquí! Arrastrar a todos a un juego porque te place. Luego te aburres y te alejas cuando tu humor cambia. ¿Qué tan egoísta puedes ser? Echan vistazo, Beatrice. ¿Y tú, María O'Nechan? ¡Esto es magia de verdad! ¿En serio, Rebegras es a Kutaro? ¡No hay forma de que puedas! ¡Esta Tierra Dorada es solo para María y para mí! ¡No hay forma de que alguien ingenuo como tú pueda usar! ¡Siendo lo que eres ahora! ¡Ni siquiera puedes querer una simple mariposa! ¡Silencio, Beato! ¡Deja que Anji lo haga! Cuando María gritó, la tormenta se detuvo de repente y todo el lugar volvió a quedar en silencio. El paisaje era un montón de pétalos dorados que habían estado flotando hacia arriba y ahora caían silenciosamente. Era fantástico, como si estuviese cayendo nieve dorada. María, pensando en ese poco probable ojalá sea cierto milagro, inconscientemente junto a sus manos como si fuese a rezar. Al ver a María hacer esto, su corazón empezó a agitarse. Si aquello que consideraba muy poco probable realmente pasara, María, este mundo... Pero era impensable. Ciertamente imposible. Ese animal de peluche que era el único en el mundo fue destruido y tirado a la basura. Ni siquiera quedó un hilo. Revivirlo era absolutamente imposible. ¡Esta es mi tierra dorada! ¡Un mundo donde la magia que no es mía ciertamente no puede existir! Si crees que puedes hacerlo, ¡inténtalo, Shiro Minyanji! Después de que Beato gritara, el mundo perdió su sonido. Suavemente, recité el conjuro para la verdadera magia. Vamos a intentar recordar. Sakutaro, amigo íntimo de María. Intenta y recuerda qué forma tenías. Intenta y recuerda cómo era el adorable peluche que eras. Una expresión de sobresalto apareció en el rostro de ambas. Luego, empujando el codo de Beato a un lado, María corrió hacia delante. ¡Kotaro! ¡Sakutaro! Entonces se aferró a nosotros. Está bien, Sakutaro no desaparecerá. ¡Oriu! ¡María, he vuelto! ¡Sakutaro! ¡Sakutaro! ¡Quería verte tanto! Era sin duda ese león, el animal de peluche Sakutaro. Su suavidad, su textura, sus costuras, todo. María lo había olvidado. Pero el momento en el que abrazó aquel peluche, todo volvió a ella intensamente. Entonces, si Beatrice dijo algo en rojo que no se cumplió, o bien al decir que solo su magia funcionaba, estaría indicando que la magia que tiene ahora Angie es la magia de Beatrice, o estaría indicándonos el juego que las palabras en rojo no tienen por qué ser verdaderamente ciertas. Podrían ser incluso solo algo que la persona que dice no cree que sea mentira, pero que no es necesariamente cierto. Pero en el momento en el que abrazó aquel peluche, todo volvió a ella intensamente. ¡Orio! ¡María! ¡He vuelto! Iría en contra de esto el hecho de que Butler cree que su madre es su madre, pero claro, a lo mejor no funciona si otra persona en la sala no lo cree y Beato no lo creía, o igual lo que hizo fue hacer tan evidente lo que estaba intentando hacer que le hizo dudar. ¡He vuelto! ¡Sakutaro! ¡Sakutaro! ¿Está bien tu cuerpo? ¿Te duele en algún sitio? Aunque te haya sucedido algo tan horrible, tengo un trasfín de todos modos. ¡Orio! Angie me revivía con su magia, así que me siento perfectamente. ¡Estoy tan contenta! ¡Estoy tan contenta! ¡Bienvenida de vuelta, Sakutaro! Desde ahora siempre estaré a tu lado, María. ¡Juntas por siempre! Así que no me dejes ir, ¿está bien? ¡Sí! ¡No te dejaré jamás! Luego, aún abrazando a Sakutaro, me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¡Gracias, Angie! ¡La moja de Angie es asombrosa! ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes revivir a Sakutaro? ¡Beato no pudo! ¡Imposible! ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Por qué puede un humano que no soy yo usar magia en mi tierra dorada? ¡Esto es completamente imposible! ¿Por qué estás tan nerviosa, Beatrice? ¡Esto es magia, cierto? ¡No hay forma de que eso sea magia! ¡Esta es mi tierra dorada! ¡Un mundo donde la magia que no es mía no puede existir! ¡Y mi magia no fue capaz de revertir a Sakutaro! ¡No hay manera de que pueda! ¡Ese animal de peluche es un animal de peluche especial! ¡Es un hijo del mundo y fue confeccionado en el cumpleaños de María por Ro... ¡Es magia, cierto! Con este milagro que ya no podía aceptar, Beato entendió toda mi magia. No pudo decir que fue confeccionado por Rosa. O sea, ¿que este es uno distinto o Rosa no lo confeccionó para empezar? Entonces miró a María y a Sakutaro, jugueteando inocentemente. Me miró. Y entonces cayó de rodillas, con las manos presionadas contra el suelo. Y lloró. ¡Me atrecha! ¡Esto es magia de verdad, cierto! ¡Es magia, cierto! ¡Me atrecha! ¡Es magia! ¡Esa es! ¡Magia de verdad! ¿Por qué Angie puede usar magia que ni siquiera Beato puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Angie es asombrosa! ¡Es una bruja asombrosa! ¡Una bruja real que es mucho, mucho más asombrosa que María! Sí, es cierto, Nechan. Yo soy la bruja de la resurrección, Angie. No hay nada que yo no pueda resucitar. ¡Impresionante! ¡Hasta Beato dijo que la magia de resurrección era la más difícil! Pensé que había dicho que la más difícil era la de creación. ¡Angie es asombrosa! ¡Una verdadera gran bruja! En ese instante, María y Sakutaro adquirieron un resplandor dorado. Y la forma de los dos se convirtió en pétalos dorados y se desmoronaron. Mientras que ambos se convertían en un remolino de viento de oro, se fueron a algún otro lugar tranquilo que no fuera éste. Beato, como había prometido, desterró a María de la Tierra Dorada. Adiós, María y Nechan. Y sé feliz por siempre. Está bien, en el mundo de Nechan tú existes. Pero eso no se refiere a ti. ¿No es genial, María? Como tu amiga íntima, celebro esta reunión desde el fondo de mi corazón. En el rostro de Beato, había una mezcla de lo que probablemente era cada expresión que un humano podía tener. Había alegría, ira y tristeza. Esa es la fuente de la magia, ¿no? Si no hay amor, sin tristeza, sin ira, la magia no se puede ver. La Tierra tembló. Un terremoto. Poco a poco se empezaron a ver grietas más y más grandes. Y comenzaron a hacer pedazos, el último paraíso de Beatrice. Mariposas doradas revolotearon tratando de escapar, pero no había lugar a dónde ir. Y Beatrice también lo intentó. La Tierra Dorada comenzó a resquebrajarse. La Tierra se desmoronó como si el suelo cayese, y Beatrice fue absorbida por las profundidades de una negra oscuridad. Luego, fue golpeada contra el oscuro suelo sin piedad. Era una sala muy poco iluminada, una sala de fumadores. No había ninguna puerta por la cual salir, y si bien había una ventana, no entraba la luz. En la sala de fumadores, poco iluminada de Beatrice. A pesar de que Beato se quejaba del dolor de ser lanzada contra el frío y duro suelo, rápidamente se puso en pie. El asiento de allí, la mesa donde estaba el tablero, seguía estando tal y como se había encontrado cuando la abandonó. El tablero de juego también se mantenía en el mismo estado en que Beato lo había dejado. ¡Ese es tu asiento! ¡Siéntate! Así que este es el único asiento en el que puedo sentarme. Beato puso una mano contra su propio asiento y rió con tristeza. ¡Ganar o perder! ¡Es lo único que se te da! Un empate durante el proceso en el que se alcance este punto probablemente esté permitido. Sin embargo, no tienes permitido suspender el juego y abandonarlo. ¡Ganarás y sobrevivirás, o perderás y desaparecerás! ¡Hasta que una de esas dos cosas ocurra! ¡No tienes permitido levantarte de esta silla! ¡Este debe ser tu único deber como anfitriona de este juego de brujas! ¡Como bruja dorada, Beatrice! Riendo débilmente, Beato tomó asiento. Luego apoyó los codos y se cubrió el rostro con ambas manos, mostrando una sonrisa con nada más que su boca. No está permitido escapar de un juego en el cual es imposible ganar. Entonces, muy bien. ¿Por qué no repito esto hasta que pierda? ¡Pero qué cobarde! ¡Gana! ¡Usa los mejores movimientos que tengas! ¡Tú comenzaste este juego! ¡Tienes el deber de hacer los mejores movimientos que puedas! ¡Deja de hacer estupideces! En ese momento se escuchó un sonido violento. Beato sintió una fría y patética sensación en sus piernas. ¡Te encontré! ¡Finalmente te tengo, eh, Beato! ¡Oh, gran ley vida en lambda delta es usted! ¡Pensar que seguía aquí! El pie de Beato quedó atrapado por un frío grillete de acero, atándola a la silla a la que estaba sentada. Ya no sería capaz de escapar de ese asiento. Ya no serás capaz de escapar, ¿bien? Soy más persistente de lo que parezca, sorprendida. Habría sido más sorprendente si no te hubiese dado cuenta usted misma. No tienes permitido abandonar antes de tiempo, se puede suspender este juego. Pelearás por toda la eternidad para ganar, ¿cierto? No quieres perder, ¿verdad? ¿Quieres ver un poquito del maravilloso mundo al que serás arrojado si pierdes? No te preocupes. Puedes ganar porque yo, la gran ley de lambda delta, te estaré observando constantemente hasta que ganes. Cuidándote por toda la eternidad. Pero aún si quisiera pelear, no tengo oponente que me enfrente, ¿correcto? No te preocupes, tengo otra de Badler. Cuando Ben Castell apareció, oí unas palmadas. Badler apareció desde el cielo y cayó en la silla de enfrente. Sus ojos estaban ligeramente abiertos, pero no había brillo en ellos, como los de una muñeca. Sin el soporte que establecía su alma, él había caído en las profundidades de la oscuridad y había estado a la deriva todo ese tiempo. Supuestamente se había dispersado y desaparecido como niebla. Ben Castell se las había arreglado para traerlo de vuelta. Era sorprendente que incluso se las hubiese arreglado para traer de vuelta su forma humana. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo había regresado, su alma no lo había hecho. Había sido confinada por Beatrice después de haber negado su existencia. No podía volver fácilmente. Tú tampoco podrás escapar de esta pelea, Badler. No hasta que ganes. Solo porque la chance de que ganes desaparezca no significa que tengas permitida la falta de elegancia de tirar todo y escapar. Él no quiere eso. ¿Cierto, Shiro Miya, Badler? Badler no respondió. Su corazón seguía muerto. Sus ojos se movieron un poco ante la pregunta, pero no pudo responder. ¡Badler! ¡Contrólate! ¡Estás aquí! ¡Y el enemigo está ante tus ojos! ¡Pelea! ¡Pelea para ganar! Badler perezosamente repitió aquellas palabras, hablando de forma incoherente. Iba a volver. La herida que llevaba en su alma no era poca cosa. Era normal. Beatrice esgrimió su verdad roja y había sido negado. Había descubierto que la madre que había respetado no era su madre biológica. Y no sabía quién era él. Él no era... Ushiro Miya, Badler. ¡No digas estupideces! ¡Tú eres Ushiro Miya, Badler! ¡Nadie más! ¡No importa quién reconozca a Onigae eso! ¡Asegúrate de creerlo solo tú! Sabes, tu mundo solo puede ser creado por ti mismo. ¡No pierdas el mundo en el que eres Ushiro Miya, Badler! Entonces, ¿quién soy yo? ¿No soy el hijo de mi madre, cierto? ¿De dónde vengo? Mientras los ojos de Badler, que aún no recuperaban su brillo, miraban perezosamente hacia el techo, se hizo esa pregunta. Por supuesto, ella respondió de inmediato. Sí, es cierto. Beta lo proclamó con la verdad roja. Así que yo también lo haré. ¡Ushiro Miya, Badler! ¡No es el hijo de Ushiro Miya, Asumo! En ese caso, no está calificado para ser mi oponente en este juego, ¿correcto? ¡Meatricho, repítelo! ¡Ushiro Miya, Badler no es nieto de Ushiro Miya, Asumo! ¡Ahí es a dónde quería llegar yo! Beato frunció el ceño, y una sonrisa dolorosa apareció en su rostro. Así que te niegas a repetirlo. Beato proclamó dos verdades rojas. Badler no es el hijo de Ushiro Miya, Asumo, y nadie más que el nieto de Asumo, Badler, está calificado para ser un oponente. La siguiente teoría demostrará que Badler está calificado sin contradicciones. ¡Sáquese azul, nena! Esta es mi verdad azul, escúchala. El que está calificado para ser el oponente de Beato es el nieto de Kinzo, Unshiro Miya, Badler. Y que sea o no hijo de Asumo, no es problema. Por tanto, un si no eres hijo de Asumo, puedes ser nieto de Kinzo. ¡Siempre y cuando seas hijo de Rudolf! No es un juego de palabras. Verdad, verdad, cel efectiva. Beato, ¿cuál es tu contraataque con la verdad roja? Si no puedes contraatacar con la verdad roja, no hay problema con la condición de Badler como oponente. Badler seguía sin prestar atención. Todavía no entendía realmente qué era lo que Landa Delta le estaba diciendo. Pero aún así, su espíritu estaba comenzando a volver poco a poco. Entonces, ¿quién? ¿Quién soy yo? ¡Controlarte! Por eso soy yo el único Shiro Miya Butler Sí, quizás a su Muoka-san no te dio a luz ¿Pero y eso qué? Eso no cambia en lo más mínimo el hecho de que ella fue una madre para ti, ¿cierto? Correcto Por ejemplo, ¿quién es Shiro Miya Angie para ti? Pueden no compartir la misma sangre, pero ella sigue siendo tu hermanita, ¿cierto? No se trata de sangre, sino de lazos, ¿verdad? Es cierto, aun cuando no compartimos la misma sangre, Angie es... Angie es mi hermanita ¡Dilo en rojo! ¡Di que Angie es tu hermana pequeña! ¡Angie es mi hermana pequeña! ¿Puede decirlo? Abrazó a Butler, a quien aún no entraba en sí, y estaba desplomado en su silla fuertemente desde atrás Tanto que dolía No sé por qué a su Muoka-san no es tu madre biológica Pero aún así está hoy e incluso ahora ¿Creías que era ya tu madre, cierto? En este mundo hay un montón de gente que ni siquiera tiene madre Ni siquiera familia Dejó a su Muoka-san alguna vez que te sintieran solo ¡Jamás! ¡No es así! No ignores a tu familia feliz tan fácilmente Tus lados familiares se han vuelto muy frágiles después de dejar a tu familia por seis años Tienes que sentir esos lados familiares con mucha, mucha más fuerza ¡Recuerda! También perdiendo a su Muoka-san, no pierdas tu cariño por disparates de brujas como a este ¡Tienes razón! ¡Mamá siempre estaba de mi lado! ¿Qué es este lugar? Está oscuro, quiero irme a casa ¿Dónde está toda mi familia? La luz aún no volvía a los ojos de Butler Pero aparecieron lágrimas Tu hermanita está esperando a que vuelvas a casa Si no regresas estarás sola para siempre Por el bien de tu hermanita, gana el juego de las brujas Angie... Mi... Mi hermanita... Pero todavía no entiendo ¿Por qué... ¿Por qué tengo que seguir repitiendo este incomprensible cruel juego con Beato? Ya he tenido suficiente En ese caso, acaba rápido con el juego y vuelve a casa O si no mira a Butler, ¿cuánto más planeas estar jugando un juego como este? Tu hermanita está esperando a que vuelvas a casa Es cierto Butler fue atrapado en este extraño juego antes de darse cuenta Y aún sin ser capaz de ser porque... De entender por qué estaba peleando Había sido absorbido constantemente por el ritmo de la bruja Había jugado con Ellie y le había obligado a luchar Esta debía haber sido la más simple y primera pregunta Dado que no entendía eso Había perdido su propósito de lucha Es por eso que mi voz no llegaría a los oídos de Butler En lugar de un propósito tan vago como ganar a la bruja o no poder perdonarla Tenía que ser consciente de un propósito por el que ganar Es cierto Quiero irme a casa Quiero ir a casa con mamá y papá y Angie He tenido suficiente Suficiente de este lugar He tenido suficiente ya de brujas Suficiente de juegos y asesinatos Suficiente Suficiente El alma de Banner comienza a volver Pero no puede salir a la superficie Has tenido suficiente, ¿cierto? Entonces pelea Pelea y así podrás volver con tu familia Destruye a Beatrice y vuelve a casa No He tenido suficiente de brujas Suficiente de Beatrice, suficiente de todo Y de ti también, seguramente solo seas otra de las brujas Podrías traicionarme en cualquier momento No puedes confiar en nada No puedes confiar en las palabras que no están en rojo No me molestes, no me molestes El alma de Butler huyó Ella abrazó su cabeza desde atrás, tan fuerte que dolía ¡Vuelve rápido, Nichan! ¡No me dejes sola! ¿Quién... ¿Quién eres tú? ¡Soy yo! ¡Soy Angie! ¡Mamá, papá y a Nichan! ¡Ninguno volvió a casa! ¡Me siento sola! ¡Te lo ruego! ¡Vuelve a casa rápido! ¡Ah, Angie! ¿Eras... Angie? Es cierto, soy Angie Los hiromiya Angie de un mundo en el que nadie volvió a casa Mi familia entera jamás volvió a derrocar en Gima ese día La bruja frente a tus ojos robó a mi familia entera Incluso a ti y a Nichan Solo tú puedes derrotarla ¡Derrótala! Y le recupera a mi familia ¡Vuelve a casa conmigo! Beato A mi familia Tal y como ya dijo No voy a oír o a esconderme de ella Yo le robé a un shiromiya Angie y a su familia ¡Badler es mi juguete! Ha puesto una cara interesante ahí en medio Ha puesto una cara muy interesante que no era de felicidad en plan Me alegro de hacerte daño Era más en plan de Bien, volvamos a esto O me alegra que Badler esté mejor O vamos a ayudar a Badler O algo por el estilo, ¿eh? Esa cara compasiva del medio me ha llamado la atención ¡Badler es mi juguete! ¡Su padre y su madre también son mis juguetes! ¡No te los devolveré! ¡Puedes continuar deembolando sola para siempre Esperando el regreso de una familia que nunca volverá! A través de los brazos de Angie que lo sostenían Los días tan dolorosos, tristes y solitarios Que su hermanita que se había quedado sola habían sufrido Fluyeron hacia Badler Porque él había estado tonteando en un lugar así Su hermanita que se había quedado sola Había sido obligada a soportar Aquellos días dolorosos ¡Angie! ¡Angie! ¡Maldición! ¡Yo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Muchas gracias, Angie! ¡Onichan se había estado olvidando de algo importante todo este tiempo! Badler intentó darse vuelta Pero Angie estaba tomando la cabeza de Badler Con una fuerza increíble por lo que no podía hacerlo ¿Sudor? Calidas gotas fluían por el cuello de Badler Lo que eran Lo sabía por el brazo de Angie que se aferraba a él Porque manchaba la mano de Badler Sus dedos con algo color rojo ¡Sangre! ¡Angie! ¿Estás bien? Goteaba y salpicaba No sabía qué ocurría Badler no sabía por qué no podía voltearse Pero las gotas que tenía en su espalda entera sin duda Eran gotas de sangre Para salvarte, Onichan Para poder venir Solo había una sola regla Algo que no tenía que decir Y era esto Dejarte saber, Onichan Que yo era Angie Fue difícil Pensar que aunque Onichan estaba ante mis ojos No podía decir eso Mientras siguiera esta regla Tenía permitido estar junto a Onichan Por toda la eternidad Podrías haber dicho solo que su hermanita Le estaba esperando Habría sido capaz de jugar en el juego contra la bruja Para siempre con Onichan Pero eso no alcanza Oni... Ah... Chan A menos que vuelvas En tu casa Tu hermana estará esperando Esa persona no seré yo Pero de esa forma Tu hermana será salvada Angie Angie Hay demasiada sangre Demasiada, demasiada Quería voltearse Pero Angie sostenía su cabeza con fuerza Para que no pudiera Sin embargo A juzgar por la sangre que estaba derramando Y la respiración entrecortada de Angie Se dio cuenta de que algo grave Le estaba pasando en ese momento No te preocupes Yo solo soy Una pieza Ya sabes En el ajedrez Tienen eso llamado sacrificio Sacri... ¿Pero qué? ¿A quién le importa? Deja que te atienda con primeros auxilios ahora Suéltame un momento, Angie Un sacrificio es una pieza desechada Por motivos de táctica Debes intencionalmente reconocer la pérdida Y dejar ir una pieza En el ajedrez La meta es la victoria Así que si puedes ganar después de todo No hay problema con sacrificar unas pocas piezas individuales Angie lo había decidido fríamente Le habían dicho una y otra vez Que era una pieza, no un jugador Para actuar como una pieza Y salvar a Valder ahora mismo Tendría que convertirse en un sacrificio Valder tenía que saber Su propósito en el juego de las brujas No podía ser algo tan abstracto Como acabar con ella Tenía que ganar el juego Liberarse a sí mismo Y liberar a su familia Y llevar a su familia a casa ¿Por qué? Porque tenía familia Una herramienta que estaba esperando que volviese Una hermanita que estaba esperando que volviese Un ser que fue creado Para que la voz de Usiromiya Angie pudiese alcanzarlo Esa soy yo Angie Beatrice Usa la pieza que soy como sacrificio Por el espíritu de pelea de Onichan Para su objetivo Mi objetivo no es jugar con Onichan En el juego de las brujas por toda la eternidad Te he traído la tristeza y lamentos de Usiromiya Angie Este es mi inquebrantable objetivo El blanco delgado brazo que abrazaba a Butler Se volvió pálido y transparente como cera Y aún así La sangre fresca lo teñía de forma cruel Ahora voy a desaparecer pero Onichan Pelea con todo lo que tienes Estoy segura de que volverás a mí Estaré esperando Siempre Había planeado ayudarte mucho más que esto Pero no puedo hacer nada Lo siento No te preocupes por eso Tú me lo enseñaste ¿no? Me enseñaste que debo ganar Y viertamente Tengo que ganar y volver a ti ¿Qué estoy haciendo flojeando en un lugar así? Sí, ya no jugaré más en un lugar como este Porque volveré ¡Volveré! Definitivamente volveré Y te llevaré un recuerdo ¡Lo prometo! No necesito uno Solo prometeme una cosa Prometeré lo que sea En un momento soltaré tu mano ¿Dolió o no? Eso estuve muy fuerte Lo siento por eso Yo estaré bien así que No tienes que voltearte Que este sea el final Da lo mejor de ti Onichan Ponte en pie Apunta a la bruja ante ti Y proclama que el juego continuará La mano de Angie se deslizó Y desapareció detrás de mí Había huellas digitales sangrientas que quedaron difuminadas por sus uñas Pero me di la vuelta de inmediato Me encargaría de las heridas de Angie ¡Angie! ¡Angie! ¡Ah! ¡Eso que prometiste que no te voltearías! ¡Angie! ¿Dónde? Detrás de mi silla Como si de cerca de diez sandías ensangrentadas y estrelladas se tratase Había una montaña pegajosa y pulposa Alrededor de esa montaña de sangre y carne picada Estaba la ropa que Angie llevaba Arrugada Como si se lo hubiese quitado y arrojado Como si las entrañas de un ser humano hubiesen sido pulverizadas y arrojadas Como si Angie, que había estado de pie allí hacía un segundo, hubiese sido triturada ¿Angie? ¿Dónde está Angie? ¿A dónde se fue? ¡Oye! ¿Dónde se fue? Las dos brujas de aspecto juvenil no dijeron nada Simplemente continuaron mirando en silencio la montaña de sangre, carne y ropa Pero yo no quería aceptarlo Definitivamente no quería aceptarlo Estaba justo frente a ti Estaba observando todo el tiempo Viendo qué le pasaba a Angie detrás de ti ¿Sabes a dónde fue Angie? Mientras son vivía Parte por parte gigantescas pinzas al rojo vivo Arrancaron pedazos de carne del tamaño de un pulgar de ella Y los arrojaron Yo lo estaba viendo Vi como infinitas herramientas crueles calientes al rojo vivo en la caldera de la bruja Se acercaron por detrás de Angie y pedazo a pedazo la picotearon Pellizcaron, la arrancaron trozos y la despedazaron Angie debería estar orgullosa Para intercambiar sus últimas palabras con su hermano Soportó ese horroroso dolor hasta el final Así que debería estar orgullosa Como si algo así pudiese haber ocurrido Pero encima de esa montaña de carne y ropa Lo que había caído allí Era sin duda lo que ella llevaba en su cabello Esos rosados ornamentos para el pelo Para ser honesto Realmente pensaba que eran algo infantiles para ella y no le quedaban bien Por eso los recuerdo también ¿Por qué Angie habría usado tales ornamentos baratos para el cabello todo ese tiempo? No, no La idea de que esta sea Angie No puede ser Teato es muy sincera ¿Badler no lo dio? ¿Podiste haberle dicho que solo se convirtió en un montón de mariposas doradas y desapareció o algo? ¿Ustedes también vieron que eso sucedía? ¿Y vieron Angie convertirse en pedacitos? Estuvieron observando y aún así Mantienen esas expresiones tan calmadas Sin responder Berncastel, Lambda Delta y Beatrice me miraron Algunas con algo de pena Otras con burla me miraron Ya que se llamó a sí misma Gretel Y después de lo que pasó con Virgilia en el último juego hasta ahora Había pensado que podía ser una subordinada de Beato Y me había cuidado sin confiar en ella a pesar de que era una aliada Y ahora, después de que me enterara de que realmente era Angie Sin tenerme permitido ver su rostro Me doy la vuelta Y encuentro algo así No está bien Estoy tu hermana pequeña ¿Qué? ¿Qué dijiste? Después de todo jamás podrás irte de aquí y volver a casa Lo que sea que le pase a tu hermanita en el mundo en el que no vuelves no tiene nada que ver conmigo Mientras juegues aquí, las anchas de incontables mundos vivirán en soledad Y el mismo dolor de sus últimos momentos Se verán forzados hacia ella, diluidos durante un periodo superior a la década Ahora, no parece que esté jodiendo a Butler Creo que lo está animando a pelear Sin embargo, eso no tiene importancia, ¿cierto? No puede ser visto por el tú de aquí No puede ser observado Un hecho no observable no puede ser establecido por la verdad roja Por tanto, tú has ido sobre la mala suerte de Angie Y después de hoy, de esto no será necesaria Puede sorprendentemente ser capaz de vivir una vida tranquila y sin trabajar Gracias a la herencia de Rudolf, ¿cierto? Eso es mentira De la mano de Angie, cada parte del triste mundo que viene después de los juegos Me fue entregado un instante Todo porque me mantuve holgazaneando Y jugando en un lugar como este Yo, jamás pensé en nadie más que en mí mismo Debo derrotar a esa persona Llevaré de vuelta a mi familia De vuelta a donde Angie esté esperando Y volveré lo más pronto posible Porque incluso mientras estoy aquí con esta bruja El corazón de Angie sigue siendo despedazado por la tristeza Angie, esto es lo que querías ver Allí estaba la bruja cruel que había hablado con brutal indiferencia En los últimos momentos de Angie Y yo suavemente De Angie y yo suavemente Y aún así, con todas mis fuerzas Apunté hacia ella ¡Me atriche! Sigamos este juego Ya no escaparé ni dejaré que escapes Exactamente lo que esperaba Yo no puedo escaparme o esconderme Vamos a decidir esto entre tú y yo ¿Uno ganará? ¿Uno perderá y será destruido? ¿No existe otro desenlace? Yo ganaré No importa cuánto tiempo me tome Definitivamente te destruiré En esta pelea ya no va a haber ningún acuerdo Interrupciones o perder por abandono Yo no escaparé ¡No te dejaré escapar! ¡Venga a derrotarme seriamente! No hay absolutamente ninguna necesidad De estúpidos trucos ni engaños O confusiones y actuaciones amistosas Tú y yo somos enemigos Tengo que resolver esto tan pronto como sea posible Y llevar a mi hermana de vuelta a Angie Inquebrantable propósito Certeza, certera fuerza de voluntad El certero poder de voluntad humano Se vuelve certero poder mágico El cual actúa como un milagro Y hace una promesa Sí Ese es el prometido y certero milagro ¿Es mi victoria imposible sin una sola oportunidad? No Antes de que me diese cuenta Una fría rígida cadena se había atado a mi otra pierna sin hacer ruido Atándome a la silla Todo lo que me queda es ser asesinada Y perder contra Butler O resistirme y repetir un eterno empate por toda la eternidad No, es un error empatar indefinidamente hasta que prepare mi corazón para la muerte De todas formas, yo Debo luchar para perder Ya he sido atrapada por las cadenas de la eternidad Ya he sido atrapada por las cadenas de la eternidad Y Butler tampoco me dejará escapar Debería pedirle perdón patéticamente Debería pedirle por compasión apelando a su corazón compasivo Debería olvidar las apariencias y humillarme Porque las cadenas Ni aún así me lo concederán Jaque mate Ese es un agarre perfecto Sin embargo Yo soy la bruja dorada Beatrice La demoníaca ama de oro que gobierna la tierra dorada Incluso en una pelea que quiero perder Debo actuar adecuadamente para mi personaje Y tengo el derecho de decorar mi muerte De una forma que me guste Lo mismo digo Yo te haré aceptar la existencia de mi magia Y la puerta de la tierra dorada se abrirá en esta isla Probablemente pasarás a ser el invitado de honor En la primera fiesta del té Todos además de ti ya se han reunido, ¿sabes? Debido a que la llegada del invitado de honor se ha retrasado La fiesta del té no puede comenzar Tu padre, madre, primo y todos los demás Están reunidos cansados de esperar tu llegada ¡Claro! ¡Eso es perfecto! ¡Realmente perfecto! ¿Qué demonios es la magia? ¿Qué demonios son las brujas? Ya he terminado de jugar contigo ¡Aquí vamos Beatrice! Enfréntate a mi con lo mejor que tengas Porque no habrá ningún acuerdo, interrupciones O perder por abandono Uno ganará y otro será destruido Si no tienes deseos de perder Debes derrotarme, matarme Sin embargo no me matarás tan fácilmente Hasta que puedas preparar un final apropiado para mi Puedo resistirme reiteradas veces ¿Puedes hacer eso? No, probablemente puedes Seguramente puedas Vamos, ven a matarme ¿Es tan difícil? Entonces una vez más Como si pudiera morir Aun si no puedo ganar Al menos puedo atormentarte lo suficiente Como para no entregar una victoria ¿A cierto? ¡Qué buena expresión es esa! Ah, no, era ella ¡Qué buena expresión es esa! ¡Intenta matarme! ¡Intenta matarme! ¡Aun si no me llamo Adler! Por favor, matarme rápido Vale ¿Va a acabar siquiera La La partida actual? ¿O van a volver a empezar Desde aquí la siguiente Intentando esto? Así que me pregunto ¿Quién es esta Beatrice? Puedes ver el nuevo apartado En el menú principal Por Angie Entiendo Que ahora voy a tener Otra fiesta del té Y otra cosa de estas Como siempre ¿No? O sea que este ya fue el final Del capítulo 4 Como parecía, la verdad Y... Porfis Porfis Vale, gracias Teeparty Tenemos un Del episodio 4 Y tenemos un Teeparty Del episodio 4 El próximo episodio Probablemente Sea el final De este juego Y he estado pensando Que ya que han sido Muchos capítulos Y tal Y que está dividido En dos juegos Quizás sea mejor Dejar un tiempo Entre el primer juego Y el segundo Por una parte no quería Porque sentía que iba a olvidar cosas Pero teniendo en cuenta Es que pensé que igual Era un solo juego Partido en dos Pero esto tiene Bastante sensación De finalidad Creo que el segundo juego Que contenga esto Realmente se Se podrá jugar Después de un tiempo Sin que pierda Por no haberlos jugado Justo uno detrás de otro ¿Sabéis? Y creo que será lo mejor Para... Para todos Porque tampoco nos queremos saturar Sé que hay gente Que quiere ver un Mineco Pero se le ha ido quedando Un poco atrasada Y si dejo este corte en medio Les dará tiempo Para llegar hasta el final Y... Avisad a vuestros amigos De que empiecen a ver un Mineco ahora Y así podremos estar Todos de nuevo juntos Para ver el inicio De la siguiente parte Que la estaban traduciendo ahora Con calidad HD y tal Y eso también me gustaría Eso también me gustaría verlo así Así que gente En el próximo episodio Veremos cómo termina esto Chao Ah, y el audio Veré qué tal quedó ¿Vale? Si veo que no me convence Vuelvo al micro anterior Y si veo que esta vez Quedo mejor Me quedo con este Ya os digo Es muy raro Funciona de forma distinta Es solo el volumen ¿Os acordáis lo que os decía El otro día De que ni siquiera conseguía Llegar al rojo? Pude llegar al rojo Porque lo tenía En el máximo Pero aquí Vale Tapados los oídos He bajado un poco El volumen ¿Vale? ¡BETO! ¿Habéis visto cómo he gritado? Probablemente se os ha saturado No me he acercado Porque no os quería hacer sufrir Pero veis que no ha No ha llegado a ninguna parte El verde Normalmente cuando se saturaba En el viejo micro Llegaba hasta el rojo siempre Me enseñaba que se saturaba Este no Este crea Un sonido saturado Pero de bajo volumen No lo entiendo Igual hay algo de software Que no estoy entendiendo Y es lo que me falla Pero ya os digo Lo de este micro es raro Gente Os quiero ¡Chao!